Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Un saludo, un saludo afectuoso a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos, deseando se encuentren bien. Y también queremos enviar un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com www.tvmonarca.com en cualquier parte del mundo a través de sus televisiones con internet, sus iPads, sus computadoras, sus teléfonos, ahí está www.tvmonarca.com, donde tenemos un enlace, una vez que están dentro de nuestra página, tenemos un clic, un enlace, un link, donde con un solo clic usted puede ingresar a nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día en cualquier parte del mundo. De igual manera a través de Livestream TV Monarca, Facebook TV Monarca y Facebook TV Takimaroa. Hoy, como todos los días, también saludamos a los que nos siguen acá en el oriente del estado de Michoacán, en el país de la monarca, para que siempre vuelvan. Los recibimos con los brazos abiertos en el oriente del estado. Este fin de semana, véngase, el fenómeno de la mariposa monarca hoy está más vigente que nunca. Respiran aire puro los que vienen de ciudades grandes, con mucho smoke. Pues es el momento para hacer un poco de movimiento, de encontrarse con la naturaleza y qué mejor que el santuario de Zengio, Michoacán. Este nuevo santuario que apenas tiene cuatro años y que es hermosísimo. Ya le diremos por qué en unos momentos más. Así es que véngase, tome como sede los diferentes poblados cercanos que tienen hotelería, restaurantes. Estamos aquí a unos cuantos minutos de una de las zonas de aguas geotérmicas, aguas azufrosas, que son de un gran beneficio para la salud. No necesita ir a Europa. Aquí las tenemos y a un ínfimo precio muy económico. Usted puede disfrutar de albercas, de cabañas, puede disfrutar de restaurantes, de antros incluso en la ciudad de Hidalgo, que se diviertan salamente. Así es que los esperamos en el oriente del estado de Michoacán. Tenemos mucho que ofrecer y muy económico y en tranquilidad, en paz, con seguridad, para que todas las familias disfruten del fenómeno de la mariposa monarca, de los balnearios de los azufres, de las presas de Pucuato, Sabaneta, Mata de Pinos, de la presa del Bosque en Zitácuaro, de los balnearios en Juncapeo, de San José Purúa, Agua Blanca, la belleza de la Cascada del Moro en Tuxpan. En fin, muchos atractivos entrando por Tlalpujagua, no se diga. El oro, Estado de México, un pueblo mágico. Tlalpujagua, otro pueblo mágico, Angangueo, otro pueblo mágico, Campo, con su santuario. En fin, Aporo, hermosísimo. Hoy tiene ya también sus hoteles campestres en Aporo. Puede degustar también una trucha sabrosísima en Aporo. Un pueblo bellísimo que se puede disfrutar, sus iglesias. En Aporo está una casa también de retiro de madres franciscanas, hermosísima. La otra está de frailes franciscanos en Cengio, rumbo, precisamente, rumbo al Santuario de la Mariposa. Está este enclavado en el bosque, ahí se puede hospedar con los franciscanos. Está la cascada de Chamangario en Cengio. Disfrutar de hongos silvestres en su restaurante y fondas, allí en el centro de Cengio, que también Cengio, de por sí, también es hermosísimo. Marabatío, no se diga. Disfrutar, comer rico. De veras se come muy rico en Marabatío. En su mercado, cabeza del res al horno, buche de puerco relleno al horno. Los quesos de Marabatío no tienen comparación. La crema, crema pura de vaca, contenta. Bueno, entonces, es un deleite visitar el país de la monarca acá en el oriente del estado de Michoacán, en Irimbo. También lo reciben con los brazos abiertos. Su iglesia, muy bonita, en Irimbo. Y Pungio, donde se inventó el pulque, pues ahí está, entre Pungio y Áporo. Toda una maravilla. Con Tepec, con sus balnearios de Tepetongo, su ex hacienda de Cantalagua, donde usted puede ir a disfrutar de una comida y un recorrido por la ex hacienda de Cantalagua, uno de los hoteles de más prestigio a nivel nacional, con sus dos facetas. La muy modernista, el hotel muy modernista, y el otro hotel, que es un casco de hacienda. Así es que en Contepec también puede ir a visitar la presa, la presa de Contepec, Tepustepec se llama, ahí se puede pescar también, disfrutar de una rica, ¿cómo se llaman estas? Truchas. No son truchas, es otro, ahorita les digo, tilapia y otras variedades. En Tepustepec, allí en Contepec, también disfrutar de su mercado, que es muy agradable comer y almorzar en Contepec. Buen queso también en Contepec. En fin, por donde usted quiera que vaya en el oriente del estado de Michoacán, en el país de la monarca, usted siempre va a disfrutar. Acá los esperamos este fin de semana. Bueno, este viernes 17 ya, híjole, se va el tiempo. Hoy se celebra a San Antonio Abad, a todos los Toños, felicidades. A Toño Pérez, que es el, allí es uno de los colaboradores del doctor Igartúa en el cultivo de la miel de abeja. Pero tiene un montón de gracias ese Toño, sabe ser barbacoa, conejo, adobado, vende pan, bueno, todo, teje, cosas chambritas. No, no se crea, es buen amigo Toño, Toño Pérez. Gracias, felicidades. Patrono de la Ciudad de México, San Antonio Abad. En 1723, México lo nombró su patrón y abogado, con el fin de ponerse bajo su custodia y protegerse de los incendios en la Ciudad de México, San Antonio Abad. Otro santo mexicano, Genaro Sánchez Delgadillo, nacido en Agüelele, población cercana a Zapopan, Jalisco, fue canonizado junto con sus 24 compañeros mártires por San Juan Pablo II, el 21 de mayo del 2000, Santos Mariano y Alba Mártires. Ya 20 años, hombre, se dice fácil, de la visita de San Juan, una de las visitas de San Juan Pablo II, 21 de mayo del 2000. Santos Mariano y Alba Mártires. Leonila, martirizada con sus tres nietos, triates, espeusipo, eleusipo y meleusipo. Cuarto menguante. Ay, por allí ayer tuviste una falla como las, ¿qué? Una de la mañana, total que nos regresamos aquí al estudio, una luna, como media luna, pero un color así naranja, se veía muy cercana, ¿no? Lo que hace el fenómeno óptico, lamentablemente no tenía cámara para, la pudieron tomar por teléfono, pero no quedan bien, se necesita una cámara, ¿no? Impresionante, se veía la luna a la una de la mañana. Bueno, ustedes no me dejarán mentir por allí, pero a veces suele suceder, sobre todo hace poquito, cortes eléctricos cada rato, nos amuelan nuestros equipos, que aún con protectores y todo lo que tenemos. Vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado. Nos saludamos a nuestros paisanos acá en el oriente, ¿verdad? A través de Telecable Canal 44, Maxi Cable Canal 31 en Tuxpan, con José Luis Arriaga Jr., Tuxpan y Jungapeo. Y en el resto del oriente, en Telecable Canal 44. Suscríbase a Telecable Canal 44, tiene toda la programación que no tiene la competencia. Senado de Estados Unidos avala el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. AMLO celebra la decisión de los congresistas estadounidenses que concreta el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Lástima que no se pueda con este gigante del mundo que es Estados Unidos, pero el tratado anterior estaba mejor que el de ahora. El que está vigente ahorita porque todavía no entra en vigor, falta que lo firme Canadá y nosotros apurados a firmarlo, a firmarlo. No sé, ¿qué intereses defendamos? Bueno, defiendan nuestros gobernantes. Federalización el 24 de enero. Según el mandatario, en dicha fecha se realizará la firma de convenio para que el gobierno federal asuma la nómina educativa de la entidad. Con la federalización de la nómina se acabarán los retrasos en pagos a los maestros, dice Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Váyanme hasta que se logró esto. Ya con esto nos damos por bien servidos. Deben de cambiar las cosas en Michoacán después de tantos años de que su pretexto los maestros, algunos maestros, anteponiendo sus intereses muy personales y de gremio, dieron en la torre a la educación en Michoacán. Y ahora quieran hacer, ahora qué pretexto van a tener. Sigue a la baja en el Estado la creación de empleos. Comentábamos la semana pasada en nuestra columna, urge creación de empleos. Relevan mando en 21 zona militar con el compromiso de reforzar las acciones y la coordinación en favor de la seguridad de los michoacanos. El general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Sergio Armando Barrera Salcedo, asumió el mando de la 21 zona militar. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, le ofreció trabajar en conjunto para mejorar las estrategias y garantizar la paz en el Estado de Michoacán. Bueno, se presentan ya refuerzos de la monarquía. Lo que les digo, a estas alturas andan armando el equipo los chilenos, Mago Valdivia y Martín Rodríguez, además de los mexicanos César Huerta y Carlos Vargas, fueron presentados como refuerzos del Monarcas Morelia. No sé si este fin de semana haya partidos donde podrá jugar, donde juegue el Morelia. Ya saben que los aguacateros en básquetbol se van a una de las semifinales de la región. Hay dos regiones, grandes regiones en el país, en básquetbol profesional. Bueno, pues ahí estamos. Prometida para el 6 de enero la firma de convenio. No se cumplió por ajustes que solicitó la Secretaría de Hacienda. El gobernador anuncia que será el 24 de enero, donde finalmente se firme la federalización. La primera cifra conciliada, ya la tenemos, es el punto de partida, pero no queremos hablar antes, dice el gobernador. Dice el gobernador, que Hacienda ya saldó revisiones propuestas. Bueno, pues vamos a ver, si no sale por ahí otro pretextillo. El gobierno federal planteó desde el 23 de diciembre, dice esta nota de la voz de Michoacán, que antes del retorno de las vacaciones de enero se tenía que firmar el convenio de coordinación con el gobierno de Michoacán para el establecimiento de un fondo donde concurrieran los recursos que aporten directamente los gobiernos federal y estatal, el cual contaría con una reserva presupuestal que dé garantía al pago salarial. El proceso de la federalización de acuerdo con especialistas y el mismo gobierno del Estado permitirá redirigir recursos para atender otros niveles de educación en Michoacán e incluso reactivar otro tipo de partidas y proyectos. Ojalá que se salde ese rezago que se tiene con algunos trabajos tecnológicos y en especial con el de Ciudad Hidalgo, en infraestructura y en laboratorios. Hubo manifestantes en diferentes puntos, trabajadores del sector educativo salieron a la calle, las promotoras son en un 90% jefas de más, familia que incluso desde su bolsa aportan para mantener didáctico. Por ello nos parece injusto que no se les pague, dice Araceli Cortés, representante de maestras de educación inicial. A ver, aquí qué dice. El periodismo es más responsable, medios laboran sin mordaza, lineamientos sobre publicidad oficial eran necesarios en los medios informativos. Sin duda, es un precedente que se ha intentado en todo América Latina, no sólo en México. Regulación de la publicidad oficial abona equidad en la asignación de los recursos para los medios. Ernesto Villanueva aplaude la decisión del gobierno de regular los recursos para espacios oficiales. Nos parece adecuado, pero que sí, si se compre espacios a los medios honestos, éticos y no a contentillo de los funcionarios en turno, federales, estatales o municipales, porque son amiguitos a veces de pseudo periodistas o de periodistas chantajistas y de funcionarios corruptos que se dejan chantajear. El periodismo debe ser ético, vertical, puntual, pero sobre todo que tenga credibilidad y eso cuesta mucho vivir apenas al día como medios de comunicación en México. Desafortunadamente no contamos con apoyo tampoco de parte de la sociedad para que nos compre espacios publicitarios que no es un gasto, sino que les reditúan en una mejor presencia ante los medios de comunicación y sus potenciales compradores. La publicidad no debe considerarse gasto, sino como una inversión. Por supuesto, cuando se hace en medios que tengan presencia y que lleguen a un mayor número de televidentes, como es el caso de la televisión, de lectores, como es el caso de los periódicos de radioescuchas, como la radio. Es importante tener esa, pues como primicia, la credibilidad. Se cumplen cuatro días de la búsqueda de la activista en la región oriente. Homero Gómez es reconocido por su activismo en la zona de influencia de la mariposa monarca. Dice el gobernador, estamos esperando a que avancen las investigaciones para ver qué pasó con Homero Gómez. No me puedo adelantar porque no traigo datos y estamos a la espera de tener alguna noticia. Este es un tema muy sensible que está investigando la policía de la Fiscalía General del Estado. Aún estamos en espera de noticias. Apenas el año pasado, la voz de Michoacán documentó el trabajo de las guardias nocturnas de los ejidatarios de la región comandados por Homero Gómez. Los comuneros del Rosario salen todas las noches, a pesar de las temperaturas congelantes, a vigilar que no se roben sus pinos. En penumbras y casi siempre desarmados, lograron inhibir a los talamontes de la región durante los últimos cinco años. El bosque es prácticamente un tesoro. Un solo pino puede llegar a costar hasta 20 mil pesos, por lo que se ha convertido en un objetivo para quienes buscan ganarse la vida, infringiendo la ley a costa del patrimonio de 4.2 millones de michoacanos. Porcicultores sin apoyo suman dos años sin respaldo de con pesca. A ver, vamos a ver, aquí es piscicultores. Pega, pega inseguridad a ocho municipios que tienen vocación pesquera. Transportistas se van a paro en Uruapan. Urge freno a taxis piratas de acomo no. Bueno, estamos, piden a los becarios renovar documentos, hacen llamado a alumnos. Del 27 al 31 de enero deben realizar el trámite un total de 576 estudiantes, esto en la zona de La Piedad. No sabemos si por acá en el oriente también los becarios tengan que actualizar documentos. Todo esto lo tiene la voz y solo cuesta 13 pesos. Siguen, siguen la violencia en todos lados. Detienen a dos con armas y droga en Zamora. Matan a tiros en Morelia. No cesan los asaltos violentos y las muertes por asesinato. Pipero conducía a su unidad cuando fue atacado por un sujeto armado. Ya nada más por quítame estas pulgas. Nos enfrentamos a violencia todos los días. La vida es sagrada. Otra persona está asesinada en Uruapan. Siguen los accidentes automovilísticos que suman también pérdidas multimillonarias al año en Michoacán. Choca ambulancia contra la camioneta de la Cruz Roja. Bueno, es importante que estén muy bien adiestrados y no nada más por sustituir un chofer de una ambulancia. Debe tener una gran experiencia. Detienen a presunto homicida. Vaya. Quién sabe cuánto vaya a estar en la cárcel, ¿verdad? Otro que muere acervillado en Jacona. Sigue la violencia. Se registró un enfrentamiento en Tangancícuaro. Luego de los hechos se aseguraron armas, cartuchos y varios vehículos. Detalló la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, pues ahí siguen los accidentes automovilísticos. Algo muy delicado que debe de hacerse una campaña a ver de qué manera podemos ir bajando los accidentes de tránsito. Desde cómo enseñar a los motociclistas a comportarse dentro de la vialidad. Hoy mueren muchos motociclistas cada año. condena Olga Sánchez amenaza de Maulión. Cada rato lo amenazan. Hombre, lo traen en Cabo ya desde hace varios años. Ya se está investigando y se sabe por ahí ya quizás pronto de dónde vengan esas amenazas. Avalan el Tratado de Libre Comercio. Senadores norteamericanos dieron luz verde al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Solo falta la promulgación. López Obrador dice que dará mayor certidumbre a la iniciativa privada y atraerán inversiones. Ahí lo tiene. Panamex compró ayer el dólar a 18.28 y lo vendió a 19.08. Bancomer lo compró a 18 pesos y lo vendió a 19.17. Banorte lo compró a 17.65 y lo vendió a 19.05. Bueno, el que mejor paga el dólar, el que mejor lo pagó ayer fue Banamex y lo vendió, lo compró a 18.28 y lo vendió a 19.08. El que lo pagó más bajo fue Banorte a 17.65, es el que lo paga más barato, el dólar Banorte y lo vendió a 19.05. Así es que el que tiene menor nivel de ganancia intermedia es Banamex. La bolsa mexicana baja 1.91 a pesar del anuncio del Tratado de Libre Comercio. Los CETES pagan 7% al año. Presentan al juez que llevará el juicio de Trump. Bueno, pues ahí sigue. Muy contento el presidente López Obrador ayer, hasta ahí dio un mensaje especial a media mañana en relación con la aprobación por parte del Senado del Tratado de Libre Comercio. Pues qué bueno, ¿no? Que necesitamos empleo, empleos estables. ¿Cuándo acabarán con la informalidad en el comercio? Bueno, la compra, vamos a ver, el aeropuerto se lo compran a ustedes del dólar a 18.04 y se lo venden, se lo compran a 18.04 y está a la venta en 19.06. Baja el dólar, unos centavitos. Hoy se estrena la película basada en el último año de carrera de quien fuera una en 1939, Dorothy en El Mago de Oz. La cinta tiene dos nominaciones a premio del Oscar. ¿Será musical esta? Ya no hacen películas musicales. Espectáculos de mi lobato cantará el himno nacional de los Estados Unidos en el Super Bowl, que será el próximo 2 de febrero. Ya empiezan a trasladarse las toneladas y toneladas de aguacate. Les gusta el guacamole. Hemos conquistado a muchos países con nuestros productos originarios de México. Algo que es importantísimo, el guajolote en las festividades de Navidad, pues es originario de México y Mesoamérica. Está todo listo, la Bienal FEMSA tendrá como sede el Estado de Michoacán. Todo esto en espectáculos, cultura y bienestar. Llévelo a sus hogares. Solo cuesta 13 pesos. Señora, ahora que viene usted al centro, pues compre La Voz de Michoacán, llévela, póngala allí a ver quién la lee de los hijos, el esposo. Usted puede relajarse un momento en lugar de ver las telenovelas, que no deja nada. Más que un mal ejemplo para cuando llegue el papá, ponerlo como campeón. Cuando llegue la comadre, hablar de la vecina y que si mató, que si engañó, que si le puso los cuernos, que si ya se divorciaron. Es tragedias que vivimos todos los días y todavía le ponemos las moconovelas ahí para empaparnos más de cosas negativas. Lea el periódico, de verdad, tiene temas, crucigramas. Habla sobre el arte, la cultura, belleza, tips para algunos malestares de la mujer en especial. El Loco Valdés quiere novia de regalo. Mira qué simpático, ¿no? Con motivo de su cumpleaños, Manuel El Loco Valdés será agasajado por su familia, aunque el artista lo único que espera es tener como regalo para la ocasión una nueva pareja. Bueno, por eso vive bien y ya muchos años, ¿no? Loco Valdés, hay que ver la vida por el lado positivo. Bueno, bien, pues toda esta información en La Voz de Michoacán, que incluye una sección deportiva, no necesita comprar otro periódico. Ahí está la presentación oficial de los nuevos refuerzos del Morelia. Y hoy, hoy se juega San Luis contra Cruz Azul a las 7 de la noche, en Spa 2, Atlas contra Puebla, hoy en el Azteca, en el Canal Azteca a las 9 de la noche. Y también en femenil, Cruz Azul contra Atlas, Querétaro contra Juárez y Leganés contra Getafe en la Liga de España. Un duelo atractivo, jefes de Kansas y titanes de Tennessee alistan para la final de la americana. ¿A quién le va? Bueno, pues yo le voy a Kansas. A ver, usted haga su apuesta y si quiere invitar por aquí una comida. No invitar, sino en la apuesta cerrarla. ¿Quién está? Ah, oye, vamos a ver, parece que ya está nuestro amigo César allá en Morelia. Vamos a escuchar. César, buenos días. Buenos días, Bernardo González, amables televidentes. Un gusto saludarlos, pues comentarles que muy de mañana maestros del sistema preescolar no escolarizado, pues están manifestando aquí frente al Congreso de Michoacán, pero decirles que no se encuentra ningún diputado presente y pues sin embargo tienen la avenida Madero pues tomada. Esto lo están realizando desde el día de ayer junto con estudiantes normalistas y mientras yéndonos al sistema pues de la Universidad Michoacana decirles que pues se pone en riesgo nuevamente y hay la factibilidad de irse a huelga. Resulta que ahora pues a los profesores de la Universidad Michoacana pese a que ya firmaron entrada al sistema de publicaciones y pensiones, pues no les han pagado, siguen sin pagarles y pues hay que recordar que este convenio, si no lo firma alguna de las partes, pues no está sin hacer efecto. En este caso, pues el Sindicato Único de la Universidad Michoacana se ha mantenido pues en resistencia de no firmar este convenio que les pide el gobierno federal y pues a las seis de la tarde se decidiría si hay huelga o no en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En otra información también comentarles que de acuerdo a Mayra Morales Morales, presidenta municipal de Nahuatl, el conflicto y la tensión que se vive en su municipio es por el carácter económico. Claro. Y que señala que las comunidades como Sevilla y Comachuel son lideradas por una persona la cual solamente busca los intereses personales. Señaló no temer por su vida, porque la cuestión es muy fuerte, está muy intensa y pues señala que esta división también de las comunidades le ha venido a dañar fuertemente. Por su parte Israel Martínez, uno de los regidores del ayuntamiento, señaló que los pueblos originarios pues la verdad es que ya perdieron este rango porque dice entre otras muchas cosas la gente ya no se tiene respeto, los usos y costumbres pues han quedado degradados y pues la verdad es que señala a este regidor que es una bomba de tiempo los pueblos indígenas en virtud de que puede terminar en violencia debido a esta falta de respeto, esta inconvivencia que se está dando en los pueblos indígenas y sobre todo insistió en que se esté dando por causas económicas. Señaló que pues incluso ya fue un baleado, nos presentaron una fotografía en donde uno de los integrantes del ayuntamiento pues recibió un balazo en la espinilla y fue una fotografía que nos observó la presidenta municipal Mayra Morales. Y eso sería la información que te tengo hasta el momento, Medardo. Mira César, nosotros aquí tenemos grabado porque tenemos todos los archivos de nuestros noticieros desde hace 20 años, bueno en especial cuando estaba el gobernador Lázaro Cárdenas Batel y desde antes que veíamos esto de los movimientos estos de que la elección de usos y costumbres y que fueran los partidos y que nosotros nos vamos a comandar, somos una nación casi, decían. En fin, todo esto que se maneja, que hay ahí a susadores especializados, hay unos que se dedican a crear anarquía en estos pueblos indígenas porque reditó a muy buena lana. Pero el grave problema yo les dije, aquí deben de apegarse a la constitución, todos son mexicanos ante la constitución. Y la otra, pues que no se permita que haya esas salvedades, lo que sí debe de haber es apoyo para conservar las tradiciones, la cultura y el arte, como aquí lo dijo este señor, que cuáles usos y costumbres, cuál nada cuando se pierde la tradición más esencial que es su cultura por el hecho de buscar el poder y el dinero. Sí, sin lugar a dudas, yo le agregaría a esta cuestión de que ha perdido el rango de pueblos originarios, al que ya prácticamente se han degradado estos pueblos indígenas en todos los aspectos. Yo hace muchos años les decía que eso de ser indígena se ha convertido en un chantaje. Realmente podemos hablar de que el indígena tiene esa nobleza de manera generalizada. Todavía puede haber algunas excepciones, pero realmente está, valga la expresión, muy degenerado ya la imagen del indígena, de los pueblos indígenas. Ya no son, como lo dice el mismo regidor, ya no son los pueblos ni la gente que era en su momento y que eran muy respetados y queridos estos pueblos, me dieron. Sí, porque precisamente los gobiernos no cuidaron ese aspecto de nivel cultural y étnico netamente, sino que se fueron por el aspecto político y allí para usarlos, para traerlos allí manejando y luego pues las propias etnias pues tienen sus líderes que también van a lo suyo y no les interesa su comunidad. Es la condición humana, hombre. Sí, era lo que comentábamos y eso ya viene de hace varios años. Sí. Recuerdo yo una frase que decía que en los pueblos indígenas se daba, estaba dando el beneficio económico de los vivillos entre los tontillos. Así es, así es. Y ahora pues ahí está la situación. Por ahí el gobernador Silvano Aureoles también en una inauguración de una universidad que hay acá en San Felipe, Los Salsati, de esta comunidad mazahua. Comentaba que el problema más grave de esas regiones y de las regiones indígenas es que entre ellos mismos están acabando su propia cultura. Entre ellos mismos se están matando. Sí, ellos mismos la están autodestruyendo, aunque habrá que ver, también se han incluido factores externos. Por ejemplo, ayer reflexionaba con un compañero periodista que dice que precisamente los que hicieron, porque el general les salió muy bien esa cuestión de que han intervenido los órganos electorales, no hacían aguacen. Y decíamos que los responsables de esta confrontación, de esta división de las comunidades, pues ahora andan como candidatos a alguna magistratura. Claro, es lo que te digo, es la condición humana, a mí me vale gorro que liderazgos, liderazgos, son puros gandallas, sin duda, porcentaje. Sí, sin duda, la verdad es que hablar de representantes, pues prácticamente hay quienes a algunos años me decían que yo era exagerado porque yo decía que nuestros gobiernos, nuestros representantes, pues prácticamente en la práctica, valga la redundancia, pues son nuestros enemigos, son nuestros adversarios. Sí, sí. Tenemos que preparar a los jóvenes otra vez en la recuperación de valores para ver si esto se compone en unos 20, 30 años. Sí, sin lugar a dudas, porque fíjate que precisamente hablando de valores, resulta que quienes forman los órganos, por ejemplo, ahora yo no estoy de acuerdo en los órganos de los observatorios ciudadanos y todo eso, muchas veces son integrantes que han hecho actos de corrupción, son gente corrupta, gente hasta con problemas hasta mentales y son los que están en este tipo de organismos que no sé, yo estoy, la verdad, en contra, eso de que el fiscal anticorrupción cuando es un corrupto o cuando llega o fue elegido, por decirte algo, en un proceso lleno de corrupción, o sea, los corruptos van a sancionar al resto de la sociedad. A mí se me hace absurdo porque, por ejemplo, puedo decirte que se piensa formar otro tipo, otro más organismo de estos, de observatorio ciudadano, en lo que lo van a integrar gente corrupta, pues yo no sé quién les da esta investidura de hacer probos y morales y honestos, me da. Pues esto le conviene al poder, a los poderes fácticos que tenemos después de la Revolución, precisamente promueven todo esto para mantener dividida e ignorante a la sociedad. Sí, así es, así es, sí, te digo, yo estoy en contra de la formación de esos órganos porque decíamos, yo recuerdo en el tiempo Peña Nieto cuando se hablaba de esto ya de crear el sistema anticorrupción y yo decía que estamos en un país en donde los corruptos nos dicen que no seamos corruptos. Es que mira, no hay empleo, oye, ¿a poco no le entrarías a un empleo de esos, te deja algo? Mira, y la verdad es que eso de alardear de pobidad y de moralidad, creo que a la sociedad y a lo mejor me pondría al nivel de un ex diputado que dijo que todos éramos corruptos, buenos días, que éramos todos corruptos y pues la verdad me pondría a ese nivel, pero la verdad es que tan solo por el hecho de existir yo no digo que sea bueno la corrupción, pero la verdad es que desde el momento en que existimos que estamos dentro de ese fenómeno, ¿verdad? Sí, sí, pues mira, el problema somos todos y todos tenemos que dar la solución, ¿no? Porque si no fuéramos tan agachones por ahí muchos mexicanos, este México sería otro. Sí, yo insisto, no se trata de comentar y de agudizar las cuestiones malas como la corrupción, pero yo he conocido gente que se ha querido pegar mucho a las leyes, irse dentro de los principios incluidos por lo que nos dicen los corruptos y terminan por perder la paciencia y ver que pues este país lamentablemente tan solo al caminar, pues no se puede ser tan legal y tan derecho a humedad. Sí, sí, precisamente porque es una inercia avasallante, es una inercia tremenda que por eso te digo, pasarán no sé cuántos años para que rompamos esa inercia, pero el gobierno no lo está intentando, ¿por qué? Porque no le conviene. Sí, así es precisamente, hace rato, fíjate, platicábamos con algunas personas aquí en el centro y nos decían que yendo a poner alguna denuncia por ser asaltados, por ser víctimas de algo, pues terminan teniéndole miedo a la propia autoridad porque pues dice, no les resuelve nada, pero sí, dicen que pues tan solo al tener contacto con elementos ministeriales, pues terminan siendo victimizados y terminan teniéndole miedo, incluso con el miedo de que no sepan los ministeriales y dónde viven los ministeriales que supuestamente van a tener su caso y hacer la justicia, ¿verdad? Dios nos libre y nos agarre confesados. César, ese es el México nuestro de hoy, pero no hay que rajarnos, hay que seguir adelante. No, sin lugar a dudas, hay que ponerle cuerpo, corazón y alma a lo que hacemos todos los días, no estar esperanzados a que a otros nos resuelvan, nosotros debemos eso sí de ser lo más, a poner a trabajar nuestra inteligencia y nuestro esfuerzo y seguir adelante, esto a pesar de todo vale la pena. Oye, si vienen las elecciones y nos van a poner a puro rufián, ¿para dónde te haces? Sí, 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 a puro, o sea, a los mismos de siempre, por ejemplo, fíjate que qué bueno que mencionaste esto y estaba viendo, por ejemplo, que en Morena, pues los fuertes son los que llegaron de fuera, los expistas, los esterradistas, por ejemplo, estaba viendo a Cristóbal Arias, que no sé quién lo puso en el primer lugar en encuestas, no sabe qué va a hacer con el Estado, dice que alguien tiene que gobernar, porque le preguntaron que cómo, llegado en su momento, él quiere ser el candidato a gobernador de Michoacán, aún a pesar de tantos problemas que tiene Michoacán, y él dice, pues es que alguien tiene que gobernar, ah, o sea, que se trata de que hay que gobernar, porque pues alguien tiene que estar ahí, pero aunque al margen de que se resuelvan los problemas o no, y la verdad es que ningún morenista, ningún opositor, y no estoy defensor del actual gobierno del PRD, da la solución de qué se puede hacer con Michoacán. La verdad es que creo yo que si no estuviera Silvano Aurores y estuviera otra situación, si no estaría peor, estaría igual. Lo cierto es que en política es nada más, que señaló así para tumbarse y ponerme yo. Eso es lo que sigue prevaleciendo, de acuerdo a mi parecer, me da algo. Pues es la percepción de la mayoría de la población. Sí, sí, la verdad es que creo yo, y yo lo he dicho en ningún partido político, es garantía de que nos va a resolver ninguna situación. Yo no sé qué tanto ese gran número de mexicanos que votaron por Morena, pues todavía siguen creyendo y siguen con esa esperanza de que las cosas pueden cambiar. Yo, la verdad, estoy convencido, con lo que he coincidido únicamente con López Obrador, los señalamientos que sigue haciendo cuando ya está en un plan y que debe resolver lo que señala Medardo. Sí, pero con esa mezcla que hizo, hizo una bomba de tiempo que va a explotar en el 21 y va a dejar deshecho este partido que todavía ni se consolida como partido. Sí, creo yo que, por ejemplo, en lo que estamos señalando, resulta que los mismos morenistas se están dando cuenta que los fuertes son los que vinieron de fuera. Por ejemplo, Cristóbal Aretha, hay que recordar, que viene de tarde del PRD cuando ya estuvo en el PRI y pues resulta que es de los fuertes. Raúl Bodón estuvo en el PRD y es uno de los que menciona, a pesar de su mal papel como presidente municipal aquí en la capital michocana, Víctor Bá es una persona escurridiza, desdeñosa, es otro de los que suenan, hasta Blanca Piña, una maestra con todo respeto, intrascendente, que no se conocía en ningún lado, pero resulta que de repente aparece como senadora. Siendo que era una maestra de primaria retirada, me da. Así es, yo no sé de dónde haya tenido los lazos, la confianza que le ha dado López Obrador a haber sido fundadora, llegada y simpatizante de Morena, de Morena, de López Obrador, me imagino, ¿no? Sí, sí, la verdad, fíjate que yo decía que nos van a dejar sin opción con esta decepción que está generando López Obrador, de que ya no vamos a tener opción, ya no nos va a interesar ningún partido político votar a la ciudadanía, pero bueno, que de hecho yo nunca he creído en partidos ni en políticos, pero a la ciudadanía que cree que todavía tiene esperanzas, pues la están dejando sin opción verdaderamente. Yo no sé esos 30 millones de mexicanos que votaron por Morena y han estado analizando, han estado al pendiente de que se les sigue creando solamente esperanzas, reilusiones, por parte del Ejecutivo Nacional, en este caso, Andrés Manuel López Obrador, por los que todos, estos 30 millones se volcaron, ¿verdad? Fíjate que yo acepto una, yo hago una autocrítica, yo quise participar también en el ambiente político y me decepcioné muy pronto, pero ahora a la distancia, digo que ese ha sido el problema nosotros, que no hemos sabido perseverar y entrarle a la política, aunque yo en lo personal le he tratado de servir a mi sociedad en lo más que pueda, fuera de los partidos, pero es momento de retomar que los jóvenes participen en los partidos, los partidos deben de ser una garantía de democracia y de paz en un país y no hemos sabido limpiar nuestro sistema político desde dentro, dentro de la participación activa en los partidos políticos para precisamente no dejar ahí a personas que no nos van a resolver el problema en México. Así es, mira, salvo que alguien tenga alguna otra solución, pero en política, quien no tiene dinero, dicen que mejor político, pobre, pobre político, lamentablemente hasta ahora, no sé si hay otra fórmula, dicen que los pobres no podemos participar en política, nada más, al menos como buscar una aspiración de representante. Además, además precisamente por la corrupción que generan los poderes fácticos, volvemos a lo mismo. Entonces, aquí, otra cuestión, ¿sabes qué? Necesitas tener principios de gandalla y de audacia, no de inteligencia. Ah, claro, ese es otro requisito que debes de tener, no tener valores, no tener principios, no tener respeto hasta ni por sí mismo, me ha dado. Sí, bueno, a ver, ¿qué hacen ahora las nuevas generaciones? No le estamos dando valores, imagínate si podemos sacar a este güey de la barranca. Sí, así es, yo recuerdo cuando Martín García Viles era el dirigente del PRD, le preguntaba cuando se querían hacer o hicieron una alianza PAN-PRD y le decía que dónde quedaron, qué les iban a decir a los militantes del PRD cuando los habían envenenado de que los panistas eran explotadores, herederos de Maximiliano, herederos del hacendarismo, y él decía que en política si es posible pedir perdón o hacerse como el que no pasó nada, es necesario y hay que hacer. Sí, sí, pues ya ves todos los epítetos y lo que hizo Trump en Estados Unidos, dividir a su país con tantos mensajes de división y aquí, afortunadamente, López Obrador pues ha venido rectificando, eso es lo que hay que reconocerle, que ha venido rectificando en muchos aspectos y errores que cometió el año pasado cuando inició su gobierno. Sí, así es, sí, lamentablemente son situaciones que se viven, pero lo importante es que esté consciente la gente y yo creo que ya sería una ventaja y después que la gente decida qué es lo que hace con esa concepción y esa percepción de cómo están las situaciones y qué es lo que se debe de hacer. Así es, pues César, un feliz fin de año, yo creo que por ahí estaremos esta semana en Morelia, tenemos una cita por allá para hablarte y platicar. Sí, oye, nada más un agregado, en Morelia, el día de antier vimos un vehículo de la Fiscalía de Estados Unidos, hablan de que pues llegó la comitiva, llegó el fiscal de Estados Unidos y pues se rumora, se rumora pues que vienen y andan investigando algunos políticos y expolíticos aquí en el país. Bueno, es que ellos están, ellos están más preocupados que nosotros, los mexicanos, de tanta corrupción que hay en nuestro país y vienen a dar línea. Desafortunadamente esto no es nuevo. Sí, así es, desafortunadamente y como tú dices, qué absurdo que los de la casa de fuera estén más enterados de lo que pasa en la casa de uno. No, y vienen a dar línea no para ayudarnos a los mexicanos sino para proteger sus intereses. Así es, así es, incluso hasta decir este sí, este sí, este no. Exacto. Y lamentablemente pues también Estados Unidos que se da golpes de pecho que es anticorrupto pues yo no lo dudo, yo no estoy seguro de que no es así. Bueno, ahí tenemos el caso de llevarse a los grandes capos para quitarle la lana. Así es. Bueno, gracias César. Buenos días, hasta luego. Bueno, pues ahí siempre platicamos muy bien con nuestro corresponsal en Morelia, muy informado y nos vamos a un corte nosotros. ¡Suscríbete al canal! La depresión, la adicción a las drogas y el bullying son las principales causas de suicidio en Michoacán. Si tu amigo o familiar pasa mucho tiempo solo, se aísla, está triste, notas que tiene comportamientos extraños, sospechas que consume drogas o es víctima de violencia, podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Sabemos lo que tienes que luchar para salir adelante, por eso en el gobierno de Michoacán convertimos a palabra de mujer en un apoyo vital para más de 56 mil michoacanas emprendedoras. Más de 120 mil créditos entregados se dice fácil, pero ha sido un esfuerzo sin precedentes. Sabemos que aún falta mucho por hacer y por eso queremos seguir escuchándote. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! Bien, pues ya estamos de regreso y vamos con breves internacionales. El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Diamantiel, rompió este jueves relaciones internacionales con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Vamos a ver de qué se trata. El presidente guatemalteco hemos girado la orden al señor canciller que la única persona que queda en la embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno a Venezuela y cerramos definitivamente las relaciones con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada. Tras la medida, el canciller venezolano Jorge Arreaza aseguró que Yamantel Yamantiel a ver, vamos a ver Yamatel es Yamatel se ha lanzado a los pies de su homólogo estadounidense Donald Trump bueno, eso tenía que esperar la respuesta de Venezuela en noviembre pasado siendo presidente electo Yamatel es Yamatei me están diciendo adelantó que al asumir el cargo rompería vínculos con Maduro y sólo reconocería al líder opositor Juan Guaidó como mandatario encargado de la nación sudamericana la administración del expresidente Jimmy Morales de 2016 2020 reconoció a Guaidó en enero del 2019 pero la embajada venezolana siguió funcionando con un encargado de negocios bueno pues ahora no hay encargado no hay nada simplemente se reconoce a Guaidó como representante de la nación venezolana por parte de los guatemaltecos vamos a otra nota y de corte también internacional Trump aprueba declaración de desastre en Puerto Rico por serie de terremotos pues no ahí siempre tiene un guiño así no muy de aceptación con Puerto Rico tiene por ahí y se nota un poquito cierta discriminación en actos del presidente Donald Trump China registra la tasa de natalidad más baja desde 1949 pero pues ahí tienen gente para mucho tiempo China registró en 2019 la tasa de natalidad más baja desde que se fundó el partido comunista gobernante 1949 se trata del tercer año consecutivo con un descenso del número de nacimientos tengan cuidado porque el que al cielo escupe tarde o temprano en la cara le ha de caer ahí tienen ya los países europeos que tienen que estar importando mano de obra y después pues también no les parece las culturas que llegan de esos países principalmente del norte de África y de países árabes bueno se trata del tercer año consecutivo en descenso en 2019 llegaron al mundo 14.65 millones de bebés más de medio millón menos que en 2018 esto en China el dato suma una presión más a la relentización de la economía que ya sufre el envejecimiento de la sociedad no no tampoco además hubo un declive de la fuerza laboral por octavo año consecutivo y para 2050 se prevé que disminuya en un 23% eso si será para evitar una crisis demográfica el gobierno flexibilizó la política de hijo único en 2016 para permitir a la gente tener dos hijos pero el cambio no se ha traducido en más nacimientos no ya a los jóvenes tampoco les interesa tener compromisos ellos viven el egoísmo pleno del siglo 21 aunque el límite de número de hijos podría ser eliminado en el gigante asiático el aumento del costo de vida hace que la gente se resista a agrandar su familia la economía china creció el año pasado en 6.1% el peor resultado desde 1990 lastrando por la guerra comercial con Estados Unidos y la caída de la demanda interna bueno pero que les parece 6.1% de crecimiento interno bruto contra cero crecimiento en México o un apenas lánguido 2% andamos en promedio en 1.5% en los últimos 20 años de crecimiento si estamos hablando que el crecimiento democrático es de más del 2% quiere decir que no hemos crecido en México en números y factores reales desde hace muchos años y seguimos estando con muchas desigualdades sociales y económicas a pesar de que la mayoría de mexicanos traemos nuestro celular eso no creo que signifique que estamos yendo hacia adelante en justicia social bueno tenemos otra información expresidenta del parlamento ecuatoráneo denuncia dictadura del nuevo de nuevo tipo si se va una y viene otra el pueblo que se amuele de izquierda de derecha nos dan garrotazos el líder supremo de Irán pide unidad nacional y firmeza frente a los enemigos la unión europea dispuesta a apelar al organismo mundial de comercio contra el acuerdo china eeuu venezuela denuncia la injerencia de eeuu en hong kong y en caracas lo que había de preocuparse es por tener democracia en su país maduro y no tener ahí su juzgado dividido y empobrecido a su pueblo por permanecer en el poder guatemala restringen derechos en dos poblados para atacar la criminalidad pues no no tarda en que suceda en méxico no disminuye la violencia vamos ahora a información de corte nacional nos están llegando aquí algunas notas vamos vamos a vamos a un corte en lo que armamos esta nota la no sabemos lo que tienes que luchar para salir adelante por eso en el gobierno de michoacán convertimos a palabra de mujer en un apoyo vital para más de 56 mil michoacanas emprendedoras más de 120 mil créditos entregados se dice fácil pero ha sido un esfuerzo sin precedentes sabemos que aún falta mucho por hacer y por eso queremos seguir escuchándote gobierno de michoacán michoacán se escucha un esfuerzo Escúchalo bien, en Michoacán queremos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres Queremos espacios libres de acoso, hogares sin agresiones, empleos dignos y equitativos Sin insultos ni humillaciones, queremos mujeres viviendo tranquilas Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, no te calles Denuncia al 443-113-6700, extensión 109 Te vamos a escuchar, Gobierno de Michoacán, Michoacán se escucha Bueno pues, por ahí preguntábamos, ¿y qué van a hacer los líderes de la CENTE? Que ahora ya no tengan como pretexto que no les pagan Ya salió el peine en una nota que viene del Universal, el Diario Grande de México El día de hoy, dice, la CENTE busca que la Cuarta Transformación financie sus libros alternativos O sea que estos señores de la CENTE quieren imponernos programas educativos a nuestros hijos Adoptrinamiento y demás Mucho cuidado, padres, familia, ya es tiempo que estemos en guardia Viene esta nota de El Universal el día de hoy De Teresa Moreno Quien nos explica un poco los... No van a cejar Ellos, claro, están subvencionados Yo me imagino, es una imaginación que tengo Por... quizás ellos ni ellos lo sepan Pero por grupos de gran poder económico mundial Para provocar precisamente Una mediocre y mala educación en nuestro país Imagínense un pueblo mexicano educado Que no pueda ser manipulado por ningún político Ni por grupos ideologizados De las utopías arcaicas del comunismo Y del socialismo Se necesita una ideología de democracia De justicia social verdadera Eso está pasado de moda en todo el mundo No lo han entendido Estas gentes creen que educar y formar niños En la desobediencia Y la resistencia Y en la anarquía Es el futuro De los pueblos ¡Ah, caray! Están desfasados Podemos hacer algún debate Si ellos así lo gustan Y aquí damos los espacios con mucho gusto Bueno, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Busca que el gobierno federal Financie la emisión de los materiales educativos Y libros de texto Que hasta el momento Distribuí de manera informal En las entidades como Oaxaca y Michoacán Tenga cuidado padres familia Con estos libros Leanlos Y vean como Tratan ya también Estos profesores De adoctrinar a nuestros hijos Así es que ya nosotros No podemos educarlos En nuestros valores Y en nuestras tradiciones Ahora van a ser los maestros De la CENTE Mira nada más En las mesas de trabajo Que han sostenido Esta coordinadora Y el gobierno federal Desde el inicio del año En Palacio Nacional Los maestros han solicitado A la Secretaría de Educación Reconocimiento de su esquema De educación alternativa Y con ello su financiamiento El vocero de la sección 22 De la coordinadora En Oaxaca Wilber Santiago Valdivieso Detalló en entrevista Los compañeros y los padres Han financiado Los proyectos educativos Lo que se busca ahora Es tener proyectos Para su difusión Lo que implica Generar los libros Imprimirlos Difundirlos Y divulgar Una serie de trabajos Que se han realizado Como CENTE Como coordinadora Porque hay muchos proyectos Que no se han dado a conocer A nivel nacional El punto fundamental Del financiamiento Sería para la proyección De los talleres La formación pedagógica Y la labor profesional La situación De los materiales educativos Que se tienen En cada uno De los contingentes Esto constituye El reconocimiento Del proyecto De educación alternativa De la CENTE Y si nosotros Como padres No queremos Reconocerlo ¿Qué? El profesor Juan Melchor De la sección 18 de Michoacán Explicó Que obtener El reconocimiento De la CEP Para el programa Alternativo De educación De la CENTE Quiere decir Que la dependencia Federal Revise y permita Que la coordinadora Lo aplique En las escuelas Mira nada más Que controla Fíjense nada más Ahora resulta Que hay un gobierno Educativo Alterno A El de la Secretaría De Educación En el país Y los papás Bien contentos Y que se reconozca Reconozca Que existe Un modelo educativo Distinto A lo oficial Pues hagan Sus propias Instituciones educativas Como lo hacen Otras personas Con las escuelas Particulares Hagan y promuevan Escuela CENTE Y ya los padres Familia Sabrán Si lo inscriben Allí o no Incluso que pague Colegiaturas O que ustedes Vean la forma De cómo Este Tener Su propio Programa Ideológico E imponerlo A los alumnos Que vayan allí A sus instituciones Pero no quieran Hacer tabla rasa De esa Educación Muy particular Que ustedes Tienen Y que respetamos Pero que no Aceptamos Que nos la impongan Lo que quedó En las leyes Es que se van a apoyar Los proyectos Regionales Se entiende Que estos Tienen que ver Con el Plan Nacional Pero también Con los proyectos Alternativos Tenemos casi 20 años Elaborando material Que no es El alterno Sino que Realmente se ocupa En las escuelas La presentación Que vamos a hacer Los próximos meses Es que Se vea que hay Un proyecto nacional Diferente Que se adecua A las necesidades Del país Y de todos los mexicanos No es que estemos Buscando dinero Sino que el sistema Educativo Se fortalezca Y se fortalezca En parte Por el presupuesto El presupuesto Lo debe de manejar Los gobiernos Constitucionales Que a través del voto Llegan A un mandato Esa es nuestra percepción Nos puede aparecer O no Pero Hay que ser Institucionales En favor de la paz Y la tranquilidad De un país Bien Dice aquí Que el Sindicato Nacional De trabajadores De la educación El que es El Le decían Los charros O los institucionales Reconoce Que 8% De su universidad Total De 1 millón 589 mil Trabajadores Se identifica Con la coordinadora Esto representa 127 mil profesores En cuando menos 10 estados Oaxaca Chiapas Y Michoacán Cifra De la CENTE Que señala Que el país Hay más de 200 mil maestros Afiliados A esa organización Aunque no existen Cifras Que den cuenta Con precisión De la influencia Que tiene la coordinadora A nivel nacional Especialistas Indican Que esta Se puede extender A 1.5 millones De estudiantes Bueno Y el Vita Esterto Ya viene de regreso ¿No? Los libros De texto Alternativos Que distribuye La CENTE En escuelas Bajo su influencia Contienen temas Como el desembarco Del Granma La revolución cubana La conquista Y saqueo Del continente americano Karl Marx Y el comunismo Hagamos usted favor Los grandes monopolios De la televisión Y una crítica social Contra la mercadotecnia Bueno Eso se puede dar A ciertas edades ¿Cómo no? Que sean críticos Conocer de todo En Oaxaca 98% De los maestros Pertenecen a la CENTE Alrededor de 52 mil En Michoacán 40% Tiene su membresía En la Coordinadora Aproximadamente 19 mil En Chiapas Son más del 50% 56 mil Desde hace más de 20 años La CENTE Entrega sus propios libros Del texto En Oaxaca Y Michoacán Donde los maestros Desarrollan proyectos De educación alternativa Ojo Padres de familia Ni saben Es más Ni los sojeamos Los papás ¿Qué le están educando? ¿Sabe usted Qué concepción Tenga su maestro Si esté adoctrinando A su hijo En áreas Que sólo competen A los padres de familia? Son 48 títulos 28 de primaria 20 de secundaria Elaborados por maestros De la sección 18 De la CENTE Según su programa Democrático De Educación y Cultura Para el Estado De Michoacán Propone la materia De desarrollo lingüístico Integral Matemática Ciencia Sociedad y Cultura Con estos textos La CENTE Sustituye en menos 6 mil escuelas Los que elabora Y distribuye La Comisión Nacional De Libros de Texto Gratuito Que la coordinadora No considera prioridad Háganme usted Favor Ellos Están mandando En la educación ¿Con qué Autoridad? Y vuelvo Los padres de familia Saben esto En Michoacán Los materiales Educativos Son financiados Por el Gobierno Del Estado Y con recursos Que se piden A los padres de familia El costo Por paquete educativo Puede ir De 300 a 500 pesos Cuando el dinero Que se acuerda Con el Gobierno Del Estado No alcanza Para la impresión Formal De los libros De texto Estos Se distribuyen Mediante Fotocopias Pues hay que Leerlos Ahora Una de las exigencias En sus mesas De negociación Con el presidente Andrés Manuel López Obrador El titular del ramo Esteban Moctezuma Barragán Es que todos los trabajos Que han realizado Maestros de la Coordinadora Se presenten En un espacio Convenido Con la SEP Y de esa forma Se dé a conocer De manera nacional El proyecto De educación Alternativo De la SENTE Sí, porque Si lo hacen Subrepticiamente Pues no El punto Es que se hagan El reconocimiento Exista la difusión De los materiales Y que sea un proceso A la par No queremos Que aparezca Solamente una parte En los libros De texto gratuito De trabajo Que realizan Los compañeros Como un contenido Regional Queremos que se impulse La educación alternativa Y el trabajo De los maestros De la SENTE Para fortalecer El sistema educativo Mexicano Que a la par Está funcionando Este funcionando Señaló Wilber Santiago La Comisión De Educación De la SENTE Ya entregó A la SEP Un archivo Que contiene Las investigaciones De la Coordinadora Y los trabajos pedagógicos Que han desarrollado En Educación Alternativa Bueno Pues debe de tener Cosas buenas Y eso Claro que se puede aceptar Trabajos pedagógicos Científicos Son bienvenidos Pero adoctrinamiento Ese le toca A los papás Vamos a un corte Y regresamos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. 56 mil michoacanas emprendedoras. Más de 120 mil créditos entregados se dice fácil, pero ha sido un esfuerzo sin precedentes. Sabemos que aún falta mucho por hacer y por eso queremos seguir escuchándote. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Vamos rápido. Ahora conseguimos con las noticias nacionales. Este. Podrían rifar el avión presidencial. El boleto costaría 500 pesos. No es día de los santos inocentes, pero además no está descabellada esta idea, ¿no? Híjole. Miren, dice esto. Es una nota que viene del diario El Universal, Alexis Ortiz. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que una de las opciones para vender el avión presidencial podría ser rifarlo entre los mexicanos, quienes tendrían que comprar cachitos de 500 pesos para participar en el evento. En su conferencia matutina, López Obrador indicó que su gobierno podría vender 6 millones de boletos de lotería a 500 pesos cada uno, con el objetivo de recuperar la inversión que se hizo por el avión presidencial con la venta de cachitos, se obtendrían 3 mil millones de pesos. Dijo que para lograr la venta de todos los boletos de la lotería, los empresarios podrían ayudar a comercializarlos entre sus trabajadores, además de los que serían adquiridos por la gente en general. El día de hoy, López Obrador informó sobre las cinco opciones que tiene para vender el avión presidencial. Además de la rifa, dijo que la aeronave ya se ofreció al gobierno de Donald Trump, a cambio de que Estados Unidos dé a México equipo médico. Ups, ¿dónde que tiene ahí mucho que ya es obsoleto? Bueno, de igual forma agregó que ya se recibió una oferta de 125 millones de dólares por parte de una persona de Estados Unidos y también se podría rentar la aeronave o venderla a dos empresarios nacionales en su conjunto para pachangas, ¿no? Allá arriba, sobre el aire mexicano. Bueno, ¿qué más pudiera hacerse, oye? Porque 500 pesos... Por ejemplo, Romero de Champs pudiera comprar cuántos boletos. Yo creo que todos, hombre, y se evitan ya andar ahí navegando con... Andar ofreciendo boletos en la calle. ¿Quién más pudiera comprarlo? Así entre ellos, pues dicen unos cinco empresarios. No, pues fácil lo compran. Imagínate que yo me saque el... Que compre, haga el sacrificio y compre el boleto para ir aquí a los municipios cercanos. No, no me sirve el avión. Necesitaríamos hacer un aeropuerto en cada municipio, ¿no? Luego, si lo quisiera vender y que no lo venda como está sucediendo ahorita, ¿no? Que no lo venda, no lo venda y al rato... Que la renta del hangar y que el mantenimiento y el trapazo y todo eso... Hijo de vida. No, se complica. Pero ya, en serio, no estaría mal la idea de vender boletos. Pues nada más que sí, ¿cuántos dicen? ¿Seis millones de boletos? ¿Quinientos pesos? No, yo creo que cuando menos los políticos sí pueden comprar unos... ¿Qué sería? Unos quinientos boletos. Fácil. Hasta más. Entre más boletos, más oportunidades. Lo importante es que no sigan pasando los días porque le cuesta al pueblo de México esto. Vamos a otra información también de Corte Nacional en relación con esto de... A ver, aquí se me está escapando. Vamos a, ahora sí, regresar a lo que son las noticias. Mueren, por cierto, dos actores de Televisa en un ensayo de una serie que se estaba filmando. Vamos a ver si la tenemos. Esta nota. ¿Quiénes son estos artistas? Aunque dicen que los son muy conocidos, pero todos son seres humanos. Fallecen dos actores de Televisa. Esta nota viene de la redacción del Diario Grande de México, El Universal, la noche de este jueves. Por ahí están las fotos de ellos. Ahí está una. La noche de este jueves, durante el ensayo de una escena de Sin Miedo a la Verdad de Televisa, perdieron la vida Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, actores que participaban en la serie de TV. Los actores fallecieron al caer de un puente, según lo informó la misma empresa, mediante un comunicado que posteó en su cuenta oficial de Twitter. A los 27 años, ya este es otro. Televisa lamenta con profundo dolor que la noche de este jueves, 16 de enero, en el ensayo de una escena de la serie Sin Miedo a la Verdad, perdieron la vida los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera al caer de un puente en una locación. Vamos a ver. Televisa informa con profundo dolor. En el mismo documental se informa que la producción a cargo de Rubén Galindo se encontraba atendiendo con las autoridades de la capital mexicana el accidente. Los medios de comunicación locales reportan que el accidente habría ocurrido sobre un puente colgante que formaba parte de la escenografía en un inmueble de la calle Oriente 239 en la colonia Agrícola Oriental de la capital mexicana. Son varias las personalidades que han expresado sus condolencias a través de redes sociales tras este trágico accidente, entre ellos el galán de Tenovela, David Cepeda, quien comentó en la última foto de Navarro Sánchez en Instagram En el cielo seguirás brillando el protagonista. Este es uno de los fallecidos, ¿verdad? El protagonista de la serie Alex Perea compartió en su cuenta de Instagram. En un segundo cambia todo. La serie Sin Miedo a la Verdad, en donde participaban ambos actores, trata sobre el héroe cibernético llamado Manu Alex Perea, que utiliza un blog de manera anónima bajo el seudónimo de Gus y el cual utiliza para proteger a las personas que han sido víctimas de injusticias como acoso, ciberbullying, sexting, corrupción. Bueno, pues, ahí tienen, de la izquierda, si no sabemos los nombres, a ver, identificar los nombres de quienes son. ¿Quién era Jorge Navarro? Vamos a ver aquí, nos dice el diario Grande del Universal. Ahí está la foto, póngala, por favor. Es cuestión de que lean ustedes allá y van a ver cómo se obtiene mucha información. El actor Jorge Navarro Sánchez, de 46 años de edad y quien falleció esta madrugada durante el ensayo de la escena Sin Miedo a la Verdad, participaba en la comedia dramática Suertuda Gloria en el año 2003, donde interpretó a Hernán. Después de trabajar en filmes cortos y hacer apariciones poco frecuentes en otras producciones, regresó a la pantalla participando en la novela Corazón que Miente, estrenada en 2016 en una serie de televisión y drama y romance, donde aparece durante siete episodios. Finalmente, Navarro Sánchez interpretó al personaje de Soto en Sin Miedo a la Verdad. Aquí lo tenemos. Bueno, por otro lado, vamos a ver otro de los artistas, hombre, que fallecieron. Luis Gerardo Rivera es el otro artista que falleció. Es una nota de Ricardo Díaz de El Diario Grande Universal. Era un actor de teatro y televisión, egresado de la Escuela de Iniciación Artística. Figuró en repartos de series televisivas como El Señor de los Cielos. Tuvo breves participaciones en producciones como Blue Demon y Paramédicos. También incursionó, ahí lo vemos, de camisa roja, de acuadros. También incursionó en el cine cuando formó parte del elenco de la película colombiana llamado La Pena Máxima. Uno de los últimos proyectos fue con la serie Las Buchonas al lado de Joaquín Cosío. Bueno, aquí tenemos esta otra foto que está de traje, de traje tirándole a café. En el lado derecho de su pantalla fue otro de los artistas que murieron filmando y ensayando una serie de televisión. Bueno, ahí tenemos esta nota triste de estos artistas. Vamos a ver. Luis Echeverría planea pasar su cumpleaños 98 en casa con hijos, nietos y bisnietos. Bueno, fíjense, es el expresidente con vida, más longevo, Luis Echeverría, presidente de la República de 1970 a 76. Cumple 98 años de edad que celebrará en su casa familiar de San Jerónimo Lídice en la Ciudad de México en este nuevo año de vida. Echeverría Álvarez se mantiene con mente lúcida y con la celebración estará acompañada de sus hijos y nietos, informó Mauro Jiménez Lascano, quien fue subsecretario de Información en el sexenio echeverrista. Propenso a enfermedad respiratoria, Echeverría Álvarez en esta ocasión goza de salud estable, reporta a su familia. Indicaron que el político ha seguido por los medios de comunicación los cambios sexenales, entre ellos las dos derrotas del PRI en 2000, 2006 y 2018. Al arribo a la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, Echeverría visitó al mandatario federal Enrique Peña Nieto ya en los últimos días de noviembre y pidió dar un recorrido por la residencia. En años recientes, Echeverría ha sido festejado por hijos, nietos y bisnietos, quienes conviven en la casa que ha ocupado desde los años 50. En distintas ocasiones sale a comer a restaurantes el político, que fue líder de la generación de la que hay representantes en la vida pública, como el diputado Porfirio Muñoz Ledo, Beatriz Paredes Rangel, entre otros, Ignacio Valle. En ocasión reciente, el expresidente PRIista comió en un restaurante tradicional de la cocina mexicana, ubicado en el centro de México, acompañado de su secretario particular, Jorge Nuño, así como de Mauro Jiménez Lascano y de dos amigos más. Ahí los vemos. Ya en el retiro, Echeverría registró acusaciones en su contra por los hechos del 68 en Tlatelolco y el jueves de Corpus, el halconazo, en 71, y resintió que se le declarara en prisión domiciliaria en junio del 2016, estatus del que fue absuelto una semana después. Pues sí, llamaradas de petate, ¿no? Resintió una segunda causa en su contra por genocidio en ambos momentos que culminó en que se le dictara auto de formal prisión. Un tribunal dictó la suspensión definitiva de ese auto y en 2009 se decretó su libertad absoluta de la que goza en la actualidad. En un encuentro, eso se veía venir, era nada más distraer. En un recuento de su obra como presidente, se destaca que logró el establecimiento de 200 millas de mar patrimonial para México, la creación del Infonavit y la Procuraduría del Consumidor, que rescató el agua del río Colorado para Mexicali, que estableció las relaciones de México con la República Popular China y logró la aprobación en la ONU de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, entre otros temas. Bueno, en política internacional estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano durante el reinado del Papa Juan Pablo VI, a quien visitó en la Basílica de San Pedro. Asimismo, invitó a numerosos jefes de Estado a visitar nuestro país. Luis, en visitas a la Casa Blanca con el presidente Richard Nixon, logró la devolución del agua del río Colorado a los agricultores mexicanos de Mexicali. Bueno, todo esto a sus 98 años de edad. Don Luis Echeverría, expresidente de México. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por ver el video. Escúchalo bien. En Michoacán queremos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Queremos espacios libres de acoso, hogares sin agresiones, empleos dignos y equitativos, sin insultos ni humillaciones. Queremos mujeres viviendo tranquilas. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, no te calles. Denuncia al 443-113-6700, extensión 109. Te vamos a escuchar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Entramos. Bueno, pues fíjense lo que deseamos nosotros cuando a Evo lo invitan a que deje el poder Evo Morales. Viene esta nota en el universal de la agencia EFE. Recuerden que dijimos que fue un grave error el que Evo Morales se haya presentado a reelegirse. Y hoy, hoy precisamente lo admite, el expresidente boliviano Evo Morales reconoce en una entrevista publicada este viernes en la versión digital del diario alemán Seid, que fue un error volver a presentarse a las elecciones. Fue una equivocación, agrega Morales, según la versión alemana de la entrevista, asumir la propuesta del pueblo y aceptarla en base al fallo del Tribunal Constitucional. Pero el pueblo lo había decidido y yo acepté su propuesta para una cuarta candidatura en el marco de la Constitución. Se justifica. Debería haber rechazado la propuesta, pero ganamos la elección en la primera ronda, cosa que tampoco es cierto. El expresidente en el exilio en Argentina defiende el escrutinio, pese a las polémicas, por el parón en el recuento y el salto que dieron a continuación los resultados, después de que se arregló. Como sucedía en México, pues, colocándole a él en su primera posición cuando hasta entonces lideraba el conteo el candidato opositor Carlos Mesa. Dice que no hubo fraude, pero pues sí se comprobó por organismos internacionales que sí hubo fraude. Pues ahí tienen parte de las notas que tenemos ahora. Y el día de ayer estuvimos en Cungapeo. Vamos a ver algunas escenas. Vamos a ver también. ¿Qué más tenemos? Caravana migrante arriba a la frontera de Guatemala con México. ¿Qué va a pasar? Este fin de semana sabremos, no creo que los dejen pasar, los tendrán que mantener en Guatemala y caso por caso ver que solicitan estos guatemaltecos, lo cual pues llevará semanas. Bueno, vamos al corte y regresamos con noticias locales acá en el oriente del estado de Michoacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el gobierno de Michoacán sabemos que la salud de tu familia es lo más importante para ti. Por eso, rehabilitamos cuatrocientos treinta centros de atención médica. Cada uno de nuestros ciento trece municipios cuenta con una ambulancia. Nuestro sistema de salud está cambiando y estamos transitando hacia una atención más sensible y más humana. Sabemos que aún falta mucho por hacer. Por eso queremos seguir escuchándote. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Sabemos lo difícil que es estar lejos de casa. Por eso desde hace tres años en el gobierno de Michoacán creamos el programa Palomas Mensajeras para que los hombres y mujeres michoacanos que dejaron su hogar y viven en Estados Unidos se reúnan con sus seres queridos. Seguiremos trabajando para cruzar fronteras y unir familias. Sabemos que aún falta mucho por hacer. Por eso queremos seguir escuchándote. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! 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 El camino fácil terminará siendo el más difícil. El camino fácil terminará siendo el más difícil, dijo uno de los jóvenes en estos foros de escucha que está organizando el gobierno del Estado en toda la área geográfica de Michoacán para atender problemas de los niños, jóvenes, adolescentes en el marco del foro Escucha que se llevó a cabo en la ciudad de Zitácuaro. Los jóvenes asistientes coincidieron con la necesidad del apoyo de los adultos para disminuir las adicciones. Cuidar la salud mental de los jóvenes, prioridad para el gobierno del Estado, informó, afirmó. Carlos Herrera, secretario de Gobierno, empatía entre adultos y jóvenes como eje central para atender los problemas de adicciones y violencia, fue la propuesta en la que coincidieron asistentes al foro Escucha que continúa recorriendo el territorio michoacano en el marco de la campaña integral de salud mental Te Escuchamos, tras opinar que espacios como los foros Escucha permiten un acercamiento de las y los jóvenes con las instituciones que pueden ayudarlos. Erika Elizabeth Méndez Hernández destacó la necesidad de trabajar en conjunto, adultos y jóvenes, y así poner mayor atención a las demandas de este sector de la población. Las herramientas que nos han dado hoy, tenemos que trabajarlas de manera conjunta, necesitamos el apoyo y la empatía de los adultos, aseguró la joven de Zitácuaro. Esto se llevó a cabo allá en Zitácuaro. Carolina Vázquez de La Fuente, quien también participó en el foro, consideró que, ante el reto de rescatar los valores humanos, se tiene que trabajar en atender el núcleo familiar. El apoyo de los padres y madres de familia es fundamental. Bueno, Néstor Díaz Aguilera compartió su testimonio de vida y llamó a los y a las jóvenes a no tomar el camino más sencillo ante el problema que puedan tener. El camino fácil terminará siendo el más difícil. Mejor busquen a alguien que los escuche. Eso da fuerza, dijo este joven. Bueno, pues allí el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, recalcó que cuidar la salud, aquí lo vemos en pantalla, cuidar la salud mental de las y los jóvenes es prioridad para el gobierno del Estado. Por ello, este tipo de estrategias que acercan a este sector de la población son herramientas indispensables para hacerse escuchar. Jóvenes, no están solos, venimos a apoyarlos, a trabajar de su lado para resolver los problemas que enfrentan, que enfrentan hoy. Próximamente vamos a tener 20 centros de atención de adicciones en todo el Estado para ayudar a aquellos que ya están sumergidos en las drogas. Aquí, yo creo que todos tenemos que jalar parejo, eh. Por cierto, la secretaria de Salud de Michoacán, Diana Celia Carpio Ríos, reiteró a las y los jóvenes de Zitácuaro, que no están solos y que si enfrentan alguna situación difícil, pueden acercarse para ser escuchados. Ahí dijo, vamos a trabajar aquí en Zitácuaro en base a sus propuestas, vamos a fortalecer áreas estratégicas y vamos a recuperar espacios para convivencia. Queremos un Michoacán con familias integradas y unidas. Bueno, siempre hemos insistido en que tenemos que jalar todos parejos, profesores, maestros, hermanos, hermanas, tíos, abuelos, autoridades municipales, estatales, federales, para armar un proyecto de apoyo a los niños y jóvenes que se sienten solos y que de repente acuden pues a los psicotrópicos, alguna droga que los va a llevar a un infierno, tanto a ellos como a sus familias. Por eso es importante la prevención, la prevención y la comunicación en sus hogares. No lo hagan con enojo, con violencia, padres, familia. Hay que platicar, platicar, platicar y lograr el entendimiento. Pero sobre todo, trabajar todos en armonía para salir adelante. Bueno, tenemos otra información, viene desde Maravatío. El alcalde entrega formalmente dos ampliaciones de luz más allá en la tenencia de Tungareo. Después de la gran necesidad que existían las calles bugambilias, la guayaba de la localidad de Tungareo, en lo que se refiere a energía eléctrica, la tarde noche del pasado miércoles, autoridades municipales encabezadas por el médico veterinario Jaime Hinojosa Campa, entregaron dos ampliaciones de red eléctrica a la comunidad. Ahí se contó con la presencia del propio alcalde, regidores como Valentina Santos y José Belino Ramírez, el secretario del ayuntamiento, Oscar Vidal, el director de obras públicas, Rogelio Trejo, el director de protección civil, José Pérez Coronel, el director de cultura, Leopoldo Galán, jefe de tenencia, encargados de orden, familias beneficiadas. Allí el presidente dijo, el presidente Jaime Hinojosa expresó que al acercar la energía eléctrica a esta localidad era más que un compromiso de campaña, realmente era una necesidad imperiosa. Mencionó que por su ubicación tan alejada de la tenencia, los habitantes manifestaban inseguridad e incluso áreas intransitables a partir de que el sol se ocultaba. Por ello era una obligación y un compromiso del ayuntamiento llevar esta electrificación a esta comunidad. Bueno, pues sigue trabajando ahí intensamente el médico veterinario Hinojosa Carpa, el marabatío, y yo me asombro cómo hay movimiento, cómo en verdad la agricultura es la industria del futuro y sobre todo para Michoacán. Hoy, marabatío estamos creciendo en una forma muy empujante, claro, difícil llevar al ritmo que se está creciendo en marabatío, pues todos los servicios que debe de ofrecer el gobierno, agua, infraestructura, drenajes, pavimentos, atención de salud. Entonces, son muchos los requerimientos, pero ahí está trabajando, es un buen gestor, ahí el médico Jaime Hinojosa, lo conocemos de años, un buen gestor. Bueno, tenemos más información también para ustedes. En un momento más vamos a estar con todos los consejos y recomendaciones de Profeco a las once y media. Ayer no sé a qué horas empezaron, pero el horario es once y media de la mañana. Tenemos información del oro, Estado de México. Dice aquí, en el Estado de México pensamos en el futuro, cambiando nuestro presente. El nuevo parque del centro de Toluca mejorará el entorno, fomentará el desarrollo y cuidará el medio ambiente. En suma, los mexiquenses tendremos una mejor calidad de vida desde la capital del Estado de México. Un saludo para todo nuestro público televidente. en el oro, en lo que nos llegan imágenes de Toluca, que pues ya ahora también están invirtiendo en la imagen urbana. El Estado de México es muy rico, tiene mucha industria, muchos ingresos. Los profesores son de los mejores atendidos del país. No hay huelgas, por supuesto, no hay paros, no invaden calles, no protestan, trabajan bien. Y ahí está. Mucho empleo, mucha estabilidad. El trabajo y el trabajo es lo único que nos puede sacar adelante, no la grilla. La grilla no nos lleva a nada. Hay que trabajar con responsabilidad. Y el Estado de México es prueba de ello. Un Estado rico, de los más ricos, quizás como Nuevo León o más, por su producto interno bruto, solo del Estado de México. Y ahí está inmerso también el oro que colinda con Michoacán, este bello pueblo minero mágico, aunque ya no es minero, pero sí es un pueblo mágico. Por cierto, allí en el oro dice que se inicia una campaña de acopio y reciclaje de árbol de Navidad, del 16 de enero al 10 de febrero, lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde, en el vivero municipal. Vamos a ver, recicla tu árbol, no lo abandones. Así es que llévelo para que sea reciclado y se haga composta en el municipio de Aporo. En Irimbo nos mandan esta convocatoria para los jóvenes que quieran inscribirse en el IMSSED, inscripciones abiertas para la licenciatura de pedagogía, cursos, conferencias y diplomados. Ubicado en la calle Hidalgo, número 21, Colonia Centro, el IMSSED Universidad de Irimbo, que está en plena construcción y que se estima ya en el mes de junio inicie sus labores dentro de este nuevo edificio, lo que será la primera universidad de Irimbo, donde el presidente Omar López ha puesto mucho empeño y ya es una realidad. Bueno, el día de ayer en Tuxpan, precisamente, estuvimos por allá, entrevistamos al director de cultura, Bermeren, joven, y estuvimos también entrevistando, en esta ocasión, al ingeniero Arturo Martínez Nateras, que vemos de chamarra café, líder estudiantil y un gran promotor de la cultura y el arte especial, ahí fue expresidente de Tuxpan, ahí lo vemos acompañado del licenciado Jesús Mora, quien en forma conjunta declara Jesús Mora presidente el mejor regalo para las próximas generaciones, siempre será la lectura. Doy gracias al ingeniero Arturo Martínez Nateras, ya que a través de la asociación Ateneo Miravalle, se ha donado 7 mil libros a instituciones educativas del municipio de Tuxpan y así proveemos la cultura como base importante de la sociedad. Esto fue ayer por la mañana, nosotros llegamos un poco después, dado que tenemos nuestro noticiario en vivo. No tuvimos la oportunidad de saludar al licenciado Jesús Mora, pero saludamos allí a su director de educación y cultura, quien nos informó sobre este hecho, y entrevistamos también al ingeniero Arturo Martínez Nateras, y vamos a ver en un momento más esta entrevista. Bueno, pues continuando aquí con información de Tuxpan, en visita del Valle Milpillas, la Mesa de San Isidro, el Aranjal, Fraccionamiento Colosio, el programa Colibrí sigue avanzando de la mano de las familias beneficiarias. Dice, nuestros sueños están cada vez más cerca, con el corazón. Y ahí vemos al presidente acompañado de cercanos funcionarios, haciendo entrega de estos apoyos del programa Colibrí, que van desde niños, madres de familia, jóvenes, adultos mayores, profesionistas, estudiantes. Muy bien, vamos ahora a otra nota. Esta viene de Ocampo. En Ocampo, Michoacán, acaban de pasar sus fiestas tradicionales. Y el gobierno municipal de Ocampo, que preside el señor Roberto Arreaga, en coordinación con el director de atención al migrante de Ocampo, Edgar García Malagón, hizo entrega de las visas a grupo de 23 palomas mensajeras, entre Engangueo y Ocampo, que salieron a Los Ángeles, California, para reencontrarse con sus hijos, que no han visto en muchos años. Palomas Mensajeras es el programa sello del gobierno del Estado y que es implementado a través de la Secretaría del Migrante, en coordinación con la Embajada Americana y en coordinación con los ayuntamientos del oriente del Estado, principalmente, y que tienen una familia directa, un familiar directo, ya sean hijos, nietos, hermanos, y que por cuestiones migratorias no se han podido ver. Este grupo se realizó en conjunto con los municipios de Ocampo y Angangueo, por lo que ambos ediles apoyaron para que este programa se pudiera llevar a cabo. Bueno, ojalá que siga y siga más este gran proyecto humanitario con los migrantes y ahí felicitamos al presidente de Ocampo, Roberto Arriaga Colín, porque esté apoyando este tipo de actividades. Bueno, en Tlalpujagua nos envían también aquí una convocatoria al Ayuntamiento de Tlalpujagua, que preside el doctor Salvador Tapia Hernández. A través de la Dirección de Cultura te invitan a formar parte del taller de ajedrez. Inscríbete y disfruta. Ahora te proporcionamos las fechas, enero 28, 29 y 30, categoría abierta en este taller de ajedrez. Enero 28, 29 y 30, allí en Tlalpujagua. Categorías abiertas de 8 años a 15 años y 16 en adelante, así como adultos. Las inscripciones en la Casa de Cultura, en Melchor Ocampo, número, ¿qué será? ¿15? Sí, ¿verdad? Bueno. Y aquí en Tlalpujagua también tenemos esta nota que nos llegó ayer. El presidente municipal, Salvador Tapia Hernández y todo su equipo de trabajo le desean a este segundo grupo de palomas mensajeras un buen viaje y un feliz reencuentro con sus seres queridos en la ciudad de Los Ángeles. Salió este grupo de palomas mensajeras, también apoyado por el presidente municipal, doctor Salvador Tapia Hernández. Bueno, no hay un presidente que no esté apoyando. Unos con mayor celeridad han estado, bueno, también por el tamaño de los municipios, ¿no? Obviamente que entre más grande sea el municipio, pues más demanda hay de visas para palomas mensajeras. Aquí vemos el momento en que están despidiendo a las palomas mensajeras de Tlalpujagua el presidente municipal, Salvador Tapia Hernández. Les deseamos un buen viaje y que tengan también un feliz regreso de allá de este encuentro con sus seres queridos en Tlalpujagua con Los Ángeles. Bien, pues vamos a otra información donde también es de corte local, regional, acá en la zona oriente, con la intención de mantener el tramo carretero A por Angangueo limpio, personal del departamento de servicio intensificó los trabajos de recolección de basura. Esto es muy importante. Hoy tenemos la temporada turística con motivo de la estancia de las mariposas monarca. Hay que atender bien a los turistas. Ojalá podamos modificar esos topes tan agresivos que hay entre Ocampo y Angangueo y A por Opre. No nos hacen caso. Los turistas no les parece eso y no les quedan ganas de volver. Pero, állele. En ese tenor, el presidente de A por O está invitando a automovilistas y a la población a colaborar en mantener limpias las carreteras, ya que es una de las puertas de acceso a los santuarios de la mariposa monarca, así como a los pueblos mágicos vecinos, misma en la que se transita tanto turismo nacional e internacional. La limpieza de nuestro pueblo es la imagen que proyectamos como aporenses. Y tiene razón, ¿no? Bueno, tenemos esta cartel de las actividades. Vamos a estar allá en Zitácuara para conocer de cerca todas las actividades de la feria que empieza el 31 de enero al 16 de febrero en Zitácuaro, Michoacán. Y ahí tenemos, no sé si se aprecia bien la cantidad de artistas, quienes vienen para esta feria de todos santos, la Lomora, los tucanes, la imponente banda, Chicoche, Chico, Chicoche, Chico, va a ser el hijo de Chicoche, rock en español, ¿quién más? Viene Lupillo Rivera, ¿verdad? 16 de febrero. Claudio Yartos, 15 de febrero. Edgar Kika, ¿qué más tenemos? La Sonora Santanera estará, los rieleros, los tucanes, ya habíamos dicho, el 5 de febrero. Claudio Alcaraz, ¿o qué será? 1 de febrero. Feria Monarca. Bueno, vamos a estar publicitando todas las actividades de la Feria Monarca en la heroica Zitácuaro. Bueno, mientras tanto, pues el presidente municipal de Ciudad Hidalgo sigue entregando obras y apoyos en el municipio de Hidalgo, inauguración de infraestructura educativa en varios colegios, como este Jardín de Niños, donde estuvo acompañado del director de obras, José Luis Gildardo López. Se inauguró un aula en la Escuela Primaria Mariano Matamoros de la Colonia Vasco de Quiroga y techumbre en el Jardín de Niños Serafín Contreras de la Colonia Llano del Ejido. Pues muy rápidas las obras. Estuvimos por ahí el fin de año acompañándolo entre noviembre y principios de diciembre y ahí está la obra ya, acompañamiento y techumbre en el municipio de Hidalgo. Bueno, vamos a un corte y traeremos algunas imágenes de nuestro recorrido por Jungapeo y por Tuxpan, Michoacán. Gracias por ver el video. La depresión, la adicción a las drogas y el bullying son las principales causas de suicidio en Michoacán. Si tu amigo o familiar pasa mucho tiempo solo, se aísla, está triste, notas que tiene comportamientos extraños, sospechas que consume drogas o es víctima de violencia, Podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Sabemos lo que tienes que luchar para salir adelante. Por eso en el gobierno de Michoacán convertimos a palabra de mujer en un apoyo vital para más de 56 mil michoacanas emprendedoras. Más de 120 mil créditos entregados se dice fácil, pero ha sido un esfuerzo sin precedentes. Sabemos que aún falta mucho por hacer y por eso queremos seguir escuchándote. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! 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 Bueno, el día de ayer estuvimos en Tuxpan, donde se firmó un convenio entre el Ateneo Miravalle. Es un centro cultural y de arte que fundó el ingeniero Arturo Martínez Nateras, líder estudiantil del 68, líder social en el país, expresidente municipal de Tuxpan, y quien ha promovido la letra, la cultura, la educación, principalmente en su municipio. Ahorita viene haciendo una edición de seis tomos sobre la izquierda mexicana, sobre el movimiento del 68. Se presentará próximamente en la UNAM el tercer tomo. Y ayer fuimos recibidos por el director también de Educación y Cultura, allí en el Ateneo, en la sede del Ateneo Miravalle. Vamos a escuchar y a ver esta entrevista que el día de ayer nos dieron allí en Tuxpan, Michoacán. ¿Por ahí la tienen lista? Bueno, vamos, adelante. El municipio de Tuxpan, nos dice su nombre, por favor. Irper Meren, director de Educación y Cultura, aquí en el Ayuntamiento de Tuxpan. Muchos saludos a todos también. Gracias. Pues, director, hoy tenemos entendido que el presidente municipal, licenciado Jesús Mora, estuvo aquí en el Ateneo para llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración cultural, y sobre todo de educación, y que siempre ha llevado a cabo el ingeniero Arturo, en favor de no solo de la comunidad de Tuxpan, sino de todo el país. ¿De qué se trató esto? Así es, hace unos cuantos minutos, justo en este mismo recinto, el presidente municipal de Tuxpan, el licenciado Jesús Mora, junto con el ingeniero Arturo Martínez Materas, aquí presente, firmaron un convenio de colaboración entre ambas instituciones, entre el Ayuntamiento de Tuxpan y el Ateneo Miravalle, que, bueno, nos permitirá y permitirá a ambas instituciones seguir impulsando acciones en favor de la educación y la cultura en el municipio. Este convenio nace de una campaña de donación de libros, de la que fue encabezada por el ingeniero Arturo, y él en un momento le podrá platicar un poquito más. Y, bueno, este convenio es el esfuerzo que logramos hacer entre ambas instituciones para que esta campaña se siga reproduciendo y siga teniendo mejores y mayores resultados en el municipio. Muy bien. Ingeniero, pues, aunque sea muy brevemente, dado el tiempo que tenemos, pero es mucha la historia que usted nos puede platicar, pero en especial en esta ocasión, ¿cómo nace este Ateneo y por qué de Miravalle? Bueno, es una iniciativa de varios suspenses que buena parte de ellos radican fuera de Tuxpan, encaminada a fortalecer, a apoyar, a colaborar con las autoridades municipales, estatales y escolares en la difusión y en la búsqueda, la investigación de lo que es Tuxpan. A la fecha, yo lo que decía hace un rato, esto ha sido una especie de pequeña fábrica de letras. Tú has seguido la trayectoria. Sí. En el canal. Y el libro sobre Tuxpan, folleto sobre el cuadro de ánimas, que es probablemente el cuadro más importante de los que firmó Cristóbal de Villalpano. Sí. Que se aloca en la iglesia, donde también hicimos un folleto por una doctora en estéticas, especialista en Pedro de Arrieta, la doctora Marta Hernández. Vídeos, difusión de Pinocho, de Benedicto López, que es el rescate de la participación de Tuxpan en la independencia, bueno, desde la resistencia a Sayaka. Tuxpan es un pueblo en la historia, cargado de historia, y con grandes posibilidades de pobreza. Entonces, bueno, editamos el libro sobre el 68. La UNAM acaba de reeditar La Flor del Tiempo. Está en prensa otro libro, el 68 en rojo, y la colección que estamos trabajando de la izquierda mexicana del siglo XX, que consiste en seis tomos, de los cuales ya están terminados impresos tres, con muy buenos resultados. El día 21 de febrero, el viernes 21 de febrero, vamos a presentar en Palacio de Minería este libro tres. Posteriormente, quizás durante esa misma semana de carnaval, lo haremos aquí en Tuxpan. En fin, fuimos acumulando solicitudes de donación de libros. Nuestra biblioteca está abierta a consulta, pero también a préstamo. Varias escuelas que no tenían ningún acermo, y entonces hicimos esta campaña que en resumen significó la donación de seis mil ochocientos ochenta y siete libros, mil setecientos cincuenta y nueve para el bachillerato, dos mil novecientos sesenta y siete para la secundaria, mil ciento veinticuatro para la primaria, y mil novecientos cincuenta y cinco para preescolar, además de la biblioteca municipal y del nodo de la universidad. Y nos hemos comprometido a petición y parte porque en esto se tiene que mostrar el interés de la escuela, de la institución, en fin, vamos a gestionar las bibliotecas comunales de la UNAM y del programa de lectura de la Secretaría de Escritura a nivel federal. Así es que estamos hablando de cuánto más o menos en promedio lo que se reunió de libros. Seis mil ochocientos ochenta y siete libros. Una gran cantidad, eh. Con un costo aproximado de cuatro millones de pesos. ¿Esto ya será entregado o va a ser entregado o estará aquí? Esto está entregado. Ah, ya está entregado. Ya está en las escuelas. Este resumen que yo doy es el que lo tenemos desgrosado con la firma del director y del responsable de la biblioteca por la escuela. Una gran cantidad de libros. Un gran acervo, eh. ¿Quién lee sabe pensar? Claro. Y... quien sabe pensar se sabe convencir. Y nosotros estamos convencidos de que el mejor camino para construir la paz democrática y la seguridad es la cultura y dentro de la cultura la lectura y la difusión de las de las artes. Algunas cosas que yo anhelo es y esto lo hemos platicado también es la realización de concursos de lectura en voz alta. quien aprende a leer en voz alta nunca va a tener temor de nada. No hay acto mayor de valor humano que el ejercicio de la lectura en voz alta. Son parte de las actividades que estamos realizando y que además suspan la región del Oriente en general con muchos oficios por el clima para el estudio para la investigación para el pensamiento no es casual el papel que ha desempeñado el Oriente de Michoacán en la historia de nuestro país. Así es quiero agradecer al Ayuntamiento especialmente al presidente Jesús Antonio Mora la voluntad que ha mostrado permanentemente en apoyar las actividades de la TENER. Es una colaboración sincera y interesada simplemente en el desarrollo cultural de nuestro pueblo. Bueno, pues hoy no fue la excepción no tuvimos la oportunidad de platicar con el José José Jesús Mora ha dado otros compromisos de agenda que lo obligaban a estar temprano en Morelia pero ya tendremos la oportunidad de que también nos comente esta extraordinaria mancuerna que se ha hecho con el Ateneo Miravalle y que pues vienen más proyectos no sé a nivel municipal que otra cosa nos puedas decir de actividades Pues a raíz de este convenio iniciaremos pláticas para comenzar a recibir algunos libros que a través del Ateneo queremos que podamos analizar y posteriormente canalizar a otras instituciones para que el flujo de libros hacia las instituciones educativas del municipio sea constante y los únicos beneficiados que sean los niños y jóvenes del municipio y de todos los niveles escolar Bueno pues les agradecemos su momento Ingeniero por ahí nos gustaría de vez en cuando dado su tiempo también poder tener algún programita especial cada que usted lo disponga para hablar sobre la historia reciente de México siendo usted un testigo principal de los acontecimientos sociales a partir del 68 como estudiante como político también como investigador pudiéramos compartirlo con tanta gente y que pues nos llenaría nosotros de gusto que pudiéramos hacer un espacio para brindárselo a usted y seguir platicando sobre la cultura la democracia la justicia social lo que usted siempre ha buscado y hoy más que nunca pues ver tener esa esperanza de que pueda verdaderamente haber un cambio en nuestro país hoy sabemos que cada seis años después de la revolución se rehace México y ahí está empantanado muy poco se ha avanzado si vamos a hablar con claridad a pesar de la riqueza que tenemos en nuestro país no hemos sabido aprovecharla y distribuirla no sé si en forma breve pueda usted mencionar cuál es su punto de vista sobre este nuevo gobierno sobre esta cuarta transformación y qué expectativas podemos tener en relación a ella desde su punto de vista te ofrezco acudir a el estudio en los convenios de acuerdo y prefiero hablar con amplitud porque yo a pesar que voté por Andrés Manuel yo personalmente tengo muchas reservas y mi crítica principal es se basa en el hecho de que la política económica sigue siendo banidum de que la política fiscal Andrés Manuel se comprometió a ningún nuevo impuesto y a no incrementar y entonces esto lo que está llevando al país es un país cargado de ilusiones y de promesas de esperanza sin recursos que no aterrizan en hechos reales y sobre todo con una restricción terrible en el recurso que manejan los municipios que están al borde de la tierra ahogados y con la demanda creciente de la gente pero tendríamos que puntualizar el detalle con detalle con argumentos con carna bueno pues que bueno que bueno que hayamos tenido la oportunidad en esta ocasión de saludarnos y aquí en la sede de este proyecto que tiene usted ingeniero y pues nos llevamos ya ese compromiso y estaremos poniéndonos de acuerdo para todo nuestro público televidente aquí al director muy joven pero muy entusiasta de educación y cultura pues también invitarlo para que nos informe de todas las actividades en los próximos días ya de cara al carnaval que no solo es fiesta sino también cultura y arte así es ya estamos muy cerca de la fecha de inicio de nuestro carnaval como adelanto les puedo decir que el carnaval de este año empieza el 21 de febrero y termina el 1 de marzo el domingo 1 de marzo es el cierre del carnaval pero más adelante les comparteremos más información muy bien gracias nuevamente gracias al ingeniero Arturo Martínez Natera gracias gracias A ver, vamos a bajar el volumen aquí rapidito. Miren, tengo estos dos libros, bueno, de esta historia del pueblo michoacano, de Ramón Alonso Pérez Escutia, el doctor en historia. Aquí tenemos historia de un pueblo michoacano, 250 pesos, ya no hay esta edición, este es el único que tengo, quedaron de rescatarme otros en Cuitseo, que hay parece que en la biblioteca. Ahorita nada más este, por ahí nos preguntaban esta semana, nos lo acaban de traer, de historia de un pueblo michoacano, 250 pesos. Están agotados. Y tenemos este otro, que estos son dos libros, estos sí también son una reliquia, pudiéramos decirle, que es la primera monografía que se hizo en forma, es de el profesor Roberto López Maya, Ciudad Hidalgo, profesor Roberto López Maya, también 250 pesos, estos sí son dos libros nada más los que nos trajeron. Así es que vale la pena que esto lo tengan en sus hogares. Ojalá quedaron de rescatar los otros. Me decían que había tres libros en Jiquilpan, en la biblioteca del Museo de Jiquilpan. Vamos a ver si podemos con esta persona rescatarlos y traerlos. Así es que aprovechen, son dos libros nada más que tenemos, de la monografía de Roberto López Maya y tenemos uno de la monografía de Alonso Pérez Escutia. Cualquiera de los dos, 250 pesos. Ojalá que pronto el doctor en historia, Alonso Pérez Escutia, Ramón, puedan llegar a un acuerdo con el presidente municipal. Vamos a hablar con el presidente municipal, José Luis Telles, para que se pueda reeditar y actualizar la monografía de Ciudad Hidalgo. Bueno, les decíamos que estuvimos también ayer en Cungapeo un recorrido que hicimos con el presidente municipal que el día de ayer y hoy concluye la entrega de un regalo a los niños en las comunidades más apartadas. Y vamos a ir viendo partes de lo que fue este recorrido el día de ayer. Vamos a ver, muy bonito, Cungapeo, esas cañadas tan hermosas y como el clima, el clima que tiene Cungapeo muy variado. Vamos a ver aquí por qué nos da la misma imagen. Cungapeo. Vamos a ver desde dónde empezamos. Que cualquier imagen de estas es bonita. Vamos a ver esto, estas imágenes, a ver si allá nos puedes dar sonido. Ay, caray, están muy profundas estas cañadas, no hay que hacerse mucho a la orilla. Hasta acá llega en su diario trabajo el presidente municipal. Así es que, nada más para que nos demos una idea hasta dónde andamos en estos hermosos paisajes. Que por cierto, fueron también escenario de películas allá en los años 50. Cungapeo. Cuando estaba en su apogeo María Félix, Pedro Armendariz y otros. Bueno, aquí es, no sé si todavía hay águila, águililla, víbora fina que le llaman. Bueno, estos son los caminos que cotidianamente recorre el presidente. Ahorita recordaba, presidente, en un tiempo, en toda esta cañada tan hermosa de donde están los baniarios de San José Puruá, este baniario internacional, se filmaron películas que hicieron historia en la época de oro del cine mexicano, todavía en blanco y negro, Pedro Armendariz. Se habla de grandes artistas que vinieron a filmar por acá estas películas. Claro que sí, pues tuvimos la fortuna, o tenemos la fortuna de tener películas que han sido filmadas en estos paisajes, como tú ya lo ves, muy interesante. Todavía más anterior a María Félix, Pedro Armendariz, estuvieron aquí los hermanos Almada. Ah, también. Filmando una película que se llama Nido de Águilas. Ah, sí, muy famosa, eh. Muy interesante en la ex hacienda de Pucuaro y en la ex hacienda de... ¿Cómo disfrutar esa parte de la Fimoteca Nacional, no? Y por otra parte, por ejemplo, Agua Blanca, que fue también un balneario que todavía está allí, que vamos a visitar pronto con el presidente, San José Puruá y otros balnearios. Agua Blanca ha sido un hospedaje también de grandes artistas, tanto pintores, escultores, políticos, que querían estar fuera del trajín y venían a estarse tres, cuatro semanas allí, grandes políticos y grandes artistas. Claro que sí, pues es una recomendación que nosotros realizamos para que todos aquellos que se quieran alejar de la ciudad, del ruido, del bullicio, Agua Blanca ofrece precisamente ese contacto de la naturaleza con el ser humano. Ahí tenemos aguas termales, pero también tenemos paisajes muy interesantes. Aquí estamos viendo cómo ha dejado estas carreteras totalmente arregladas, ya ahora casi, casi que nada más para encarpetar, ¿no? Exacto, sí, de hecho, tenemos ya muy pronto, yo creo que más tarde, 15 días, estaremos pavimentando. Ah, para pavimentar aquí. Sí, con concreto asfáltico, en este tramo, son dos kilómetros de carretera que vamos a pavimentar. Y bueno, pues mejorando las condiciones de vida de esta zona, de esta región, como tú ya viste, en las zonas más marginadas del municipio, que también merecen tener una vida diferente, una vida mejor, y bueno, pues con ese esfuerzo que se viene realizando, nosotros podemos tener a finales de esta administración, pues tramos carreteros ya concluidos, y bueno, pues estamos en este proceso, que este camino ya está listo para recibir la carpeta asfáltica, que muy pronto vamos a tener ya aquí trabajando. Sí, sí, aquí estamos viendo que ya está totalmente preparada, y qué bueno, porque se viene la temporada de lluvias, y yo creo que ya para entonces, presidente, va a estar totalmente pavimentada. ¿Qué comunica? Esta zona, esta carretera comunica a dos regiones muy importantes, comunica a la región del Carrizal, comunica a la zona alta de la montaña, que es a las pichillas, a Pueblo Viejo, al Barro, a la Hierbabuena, y bueno, pues yo pienso que a través de estos tramos, no en un futuro no muy lejano, vamos a tener la posibilidad de esas comunidades estar comunicadas ya de una mejor manera. Ah, qué bueno, qué bueno, vamos a ir a esta otra parte, como ustedes saben, hay carreteras totalmente de primer mundo, y hay otras que por ser de poca demanda, pues no se pavimentan, y máximo en un municipio como Cungapeu, que tiene una orografía muy accidentada, se complica más, no hay los recursos suficientes, quizás puedan pasar años gobiernos para poder implementar alguna carretera que cuestan carísimas cuando hay mucho accidente geográfico, pero pues hoy hemos visto tramos ya muy bien arreglados, pueden transitarse, vean ustedes qué hermoso paisaje, aquí en compañía del presidente Guispal, las huertas de guayaba, que hoy, como lo ha mencionado, pues todo el año están produciendo, ahí las vemos en la parte baja, estas huertas, vamos para allá, estos riscos con cactus, podemos ver vegetación, pues de zonas áridas, podemos ver vegetación también de zonas de transición, e incluso de, platicábamos aquí con el presidente, de zonas ya del altiplano, zonas frías, fíjense, estamos viendo incluso hasta encinales, que están conviviendo con cactus, es un clima muy variado, allá vemos la parte baja de la carretera, que ya está pavimentada, es otro acceso, y los riscos, pues sí, como para seguir filmando películas, presidente, ¿qué otros planes de proyectos de infraestructura cree que son importantes? bueno, todo es importante, pero en este año que inicia, en este año que inicia, pues vamos a seguir trabajando, fortaleciendo las vías de comunicación, ese es un tema que no quitamos el dedo del reclón, platicamos en una ocasión, que estuvimos en el estudio, platicamos del tema, de los objetivos que nos trazamos, en estos tres años de gobierno, de dejar concluido, y rehabilitado todos los caminos, que corresponden al municipio, en el tema de caminos pavimentados, yo espero que en este año, en este ejercicio fiscal, y en el que viene, dejar concluida esa parte, los caminos en buenas condiciones, tanto los pavimentados, como los de terracería, y bueno, pues aquí estamos, en esta búsqueda, pero también complementar, todo lo que es la infraestructura educativa, para nosotros es un reto, dejar concluido, todas las escuelas, de los diferentes niveles educativos, en buenas condiciones, porque nosotros decimos, si nosotros dejamos escuelas, en buen estado, pues estamos creando un patrimonio, para las comunidades, un patrimonio, que si ellos lo cuidan, pues le va a durar, para muchos años, en alguna otra ocasión, vamos a tener la posibilidad, de que nos hagan favor, de visitar las escuelas, y seamos testigos, de cómo están ahora, cómo las recibimos, antes de la toma de protesta, y cómo están ahora, la verdad que ahora, las escuelas, están en muy buen estado, y bueno, pues ese es, dentro de nuestro plan integral, que es los medios de comunicación, el sector educativo, el sector salud, el campo, que es lo que estamos viendo, estamos dando atención, y bueno, dentro de todo esto, pues que el municipio, sea un municipio diferente. Así es, y algo también, muy importante, que es el turismo, y allí es donde, ojalá la federación, y el estado, pueda apoyarlos, también con difusión, e infraestructura, de apoyo, para estos paraísos, que tienen ustedes. Claro que sí, en la parte turística, nosotros, nos basamos, en el fundamento, de que si nosotros, tenemos, caminos, en buenas condiciones, pues para la gente, que visita el municipio, le va a ser atractivo, visitarnos, pero también estamos, en la parte de difusión, a través de las redes sociales, a través de los medios, impresos, como tú, nos has hecho el favor, de difundir, a nuestro municipio, en el tema turístico, tenemos, buenas, buenos resultados, porque ahora, viene mucha gente, exclusivamente, a visitar, la sienta de Pucuaro, o viene mucha gente, a visitar, la mesa del campo, el cerro de la bandera, donde echaron, y que pelearon, los hermanos Rayón, en el tema, de la independencia, y bueno, pues ya, a ver, vamos a ver, aquí van, la caravana, de la alegría, para los chiquitines, y vemos otra vez, retomando estos paisajes, en esta, hermosa, cañada de, un gapeo, no sé cuántos kilómetros, sean hacia tierra caliente, pero, pero, que hermoso, vemos ya, muchas huertas, en las laderas, esto, pues lleva economía, las familias, el factor agua, pues es importante, pero, pues, el ser humano, se busca, busca la forma, de poder, de poder ir, este, viendo, cómo, hacer producir la tierra, allá, vemos al frente, es huertas de guayaba, o qué es aquello de allá al frente, ciruela, ciruela, ay, se nos olvidaba, de este fruto, tan, sabroso, la ciruela, es clásica, de un gapeo, sí, es ciruela, hombre, toda esta región, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, bendecida, con toda la producción, de este municipio, de Angangueo, Tuxpan, llegan, incluso a Morelia, con toda la producción, del año, a ver, vamos a preguntarle, al presidente, cuántas frutas, se producen en el capeo, presidente, claro, con mucho gusto, yo siempre he dicho, que el municipio de Angangueo, produce la fruta, que se nos tenga la mente, si, si nosotros, pensamos, ahorita, en alguna fruta, esa fruta, se produce en el capeo, estamos hablando, que la mayor producción, es en guayaba, es la parte, que hay la mayor producción, pero ahora, en toda esta región, que ahora, estamos visitando, esa es una región, donde se produce, mucha, ciruela, de la ciruela roja, la ciruela, de hueso, de hueso, grande, la sabrosa, la sabrosa, exacto, hombre, un agua de ciruela, una nieve de ciruela, nosotros le hemos dado, hemos hecho una inversión, muy grande, en esta región, porque, así como, tenemos ya, mucha infraestructura, en la región, donde se produce guayaba, esta región, donde se produce ciruela, también merece, que tenga, buenas condiciones, en su infraestructura, de caminos, y bueno, pues ya lo vemos, ya tú, ya has visto, los caminos, esta región, es muy productiva, en el tema, de la ciruela, pero también, el tercer producto, que se produce, en Cungapeo, es el chayote, es una región chayotera, aquí se produce jícama, aquí se produce, jícama, jícama, se produce cacahuate, se produce caña de azúcar, zapote negro, zapote negro, blanco también, mamey, sí, frutas que no son de la región, que se están introduciendo, como es el chico mamey, como es el chico zapote, guanábana, tanta fruta, a la que se nos venga a la mente, aquí se produce, la verdad, con mucho orgullo lo decimos, es un municipio, oiga, veníamos platicando, aquí con su secretario, hubo un tiempo, en que tuvieron fama, también ustedes, de producción de café, en los cincuentas, exacto, es un café inigualable, inigualable, era aquí, en la provincia, tenía, las famosas huertas, donde se producía de todo, en la misma huerta, teníamos los árboles, de mayor tamaño, como es el mamey, el mamey, sobresale, sobre los demás árboles, por la altura, y debajo de eso, podías tener, un árbol de, un árbol de, un árbol de, un niño se acerca, y ya le dan tu, 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 tu pelota, andan de, como se llama, pastores, bueno, si, ya, ¿ya te dieron tu pelota hijo? no, ahorita, ahí viene, van a ir para allá, van a ir para la escuela, allá nos vemos, dale, ándeles, apúrenle, métale esa red para acá, y la verdad que, la producción es muy importante, aquí en este municipio, y yo por eso, les comentaba, ¿qué fue? ¿llanta? llanta, fue la de, fue la de, a ver, bueno, vamos a, regresarnos tantito, para ver, cómo apoyamos, es que, estos caminos, son de terracería, bueno, vamos para allá, señor presidente, el, el hecho de, darle valor agregado, a todos los productos, del campo, también es importante, darle un poquito más, de valor agregado, también a la fruta, en procesamiento de dulce, ¿hay esa posibilidad? Sí, 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 de hecho, hay este, hay una, hay una empresa, que produce dulce, pero también, lo interesante de esta empresa, es de que, es a través de guayaba, con, con producto orgánico, No tiene, sí, químicos, eso es una parte interesante, pero aparte, tenemos el Cebeta, por ejemplo, el centro de bachillerato técnico agropecuario, donde los jóvenes, aprenden a, a la producción de, de ates, ese aprendizaje, lo llevan hacia su comunidad, y en las comunidades, como por ejemplo, La Soledad, hay pequeñas empresas, que se dedican, a producir estos ates, y que la gente, ya aprendió, y que lo hace, fruta cristalizada, exacto, por ejemplo, y que, y que, pues se hace una fuente, de autoempleo, ¿no? Sí. Yo creo que esa es otra parte interesante, que toda esta producción, nos lleva también a la producción, ya, este, industrial, o semi-industrial, porque, más artesanal, lo que se produce, ya en, en la casa, ¿no? Sí, sí, no tanto industrializado, que es un sabor diferente, es un sabor diferente, es correcto, que lo busca el mercado, ajá, ojalá que pudieran ahí contactar, con este proyecto, de Codemi, Codemi, a nivel estatal, está, distribuyendo, y vendiendo, por aquí nos abre la, la puerta, este, estos productos, vamos, a hacer un receso, y seguimos platicando, de estos grandes proyectos, aquí en Juncateo. Correcto, muy bien. Esta, vamos a seguir, vamos a bajar el volumen, en nuestro estudio, durante la semana próxima, el día de mañana, tendremos, la continuación, de este reportaje, de este recorrido, que hicimos, por las diferentes, comunidades, de Juncapeo, este hermoso municipio, en el oriente del estado, vengase este fin de semana, también a Juncapeo, están los bañarios, de San José Puruá, está el de Agua Blanca, vaya a comer, las ricas paletas, de frutas, naturales, del, familia, Antiveros, ahí en el centro, de, de Juncapeo, el guaje, ahorita, hay, una gran producción, de guaje, esta semillita, que le da un gran sabor, incluso a los frijoles, nos decía el presidente municipal, el guaje, pues, ahí hay, también guacamote, la quícama, bueno, grandes, es decir, una gran cantidad, de, de frutas, de sabores, en Juncapeo, bueno, por nuestra parte, es todo, allá en los controles técnicos, está, Clara, está, Alejandro Celedón, y, enseguida, tenemos, Profeco, y TV Monarca, le informan, así es que, señora, espérenos, no le cambie, vamos a tener, muy buenas recomendaciones, para usted, y para todo el público, gracias. 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 Gracias por ver el video.